Hola que tal amigos, como están? Espero que muy bien, bienvenidos a otro video más para el canal, esta vez volvemos con los Orange Talks, lo siento porque los he tenido algo descuidados estos días, pero es porque he estado trayéndoles otro tipo de videos, además quería no traer un nuevo Orange Talks hasta que no tuviera a un invitado muy especial, en estos días he estado en contacto con uno, nos ha dicho que sí y lo tenemos aquí con nosotros, entonces ya lo vieron en el título y en la miniatura, para que los hago esperar, señor Bonfire Tales, un gusto tenerlo aquí. Igualmente, igualmente, un placer, que tal gente, como estamos? Puedes decirme Bon, señor naranja, aquí estamos a full, a full aquí para hacer un podcast sobre videojuegos, anime y lo que surja, estoy mirando unos cuantos de tus videos y me sorprendió que en tu top de Call of Duty le pusiste tan bajo a Call of Duty Modern Warfare 1, el 4, maldito, pero bueno, eso se discutirá más adelante. Vale, sí, sí, eso generó bastante polémica, pero a ver, en primera, en primera me gustaría agradecerte mucho por participar aquí en el podcast, siendo tú alguien ya tan grande, podríamos decir, de verdad, con un canal tan establecido, de tantos años además, me gusta mucho y es muy bonito que hayas accedido a esto, creo que a mis suscriptores les va a encantar tener a alguien como tú aquí en esta sección, y a tus suscriptores también, imagino que les gustará tener un espacio distinto, entonces, muchas gracias por acceder a venir aquí. A mí, cada vez que me invitan, yo de una acepto, me parece, lo mejor que tiene internet es hablar con otras personas, yo recuerdo cuando era chico y no tenía internet, yo pensaba cómo era posible que puedas hablar con alguien de Argentina o de Perú, y bueno, aquí estamos hablando con gente de otros países gracias a internet y eso es lo que siempre voy a valorar y nunca diré que no a una conversación por internet. Perfecto, perfecto, y mira que es algo que me gusta mucho de YouTube, en especial en YouTube, porque siento que se hace mucho más comunidad, ¿sabes? Todos podemos ir por nuestro lado, todos podemos hacer nuestros videos, pero siempre cabe una colaboración, siempre cabe una ayuda, siempre cabe un video conjunto, y eso es algo que me gusta mucho de YouTube, no sé, ¿tú qué opinas? Sí, YouTube te da esa posibilidad de colaborar con otros creadores y estar a fuego con eso, crear comunidad y que las comunidades interactúen, puede ser muchas cosas, pese a lo malo que tiene YouTube a veces, también tiene sus cosas buenas y entrañables. Sí, ya entraremos a esas cosas, pero a ver, como primera parte, como primeras preguntas, me gustaría que para los que no te conozcan, que no creo que haya alguien viendo esto que no te conozca, pero por si alguien no te conoce o quiere profundizar más en tu canal, ¿quién es Bonfire Tales? Bueno, el Bonfi o Bonfire Tales es un canal de YouTube que básicamente se dedica casi, casi full a manga anime en su totalidad. A veces tratamos videojuegos, pero es cada luna azul, aunque me encantan los videojuegos. Últimamente me he especializado mucho en Dragon Ball, he realizado un análisis exhaustivo a toda la franquicia, menos la última que salió de Dragon Ball Super Hero, porque espero que termine el manga. Y actualmente estoy en una cruzada para analizar todo Naruto, para hacer todo un viaje. A su vez suelo subir videos de análisis de diferentes animes, también cada vez que hay un capítulo o no de Berserk voy corriendo a analizar Berserk. Y si es que se me encanta, hago un video random sobre un tema random, que suele ocurrir pocas veces, pero a veces ocurre. Y aunque tengan pocas visitas, son también contenido alternativo que me gusta subir a mi canal. Así que, pese a que parezca que solo hablo de una cosa, tengo variedad en mi canal. Sí, sí, mira que yo lo vi de primera mano, porque yo descubrí tu canal por esa misma serie, por la de Dragon Ball. Entonces empecé a ver esos análisis, todo genial, pero luego me metí más a fondo en tu canal, y encontré muchos análisis de muchas cosas. Subes cada tanto videos de qué animes has visto en la temporada o lo que sea. Entonces, está muy bien eso, está muy bien eso. Quería preguntarte, es algo que le suelo preguntar a la gente que viene aquí. ¿De dónde viene, en primer lugar, tu nombre, y en segundo lugar, tu imagen de perfil? Porque es una muy curiosa, entonces no sé si tengas una historia ahí o cómo es. El nombre viene de combinar dos cosas que me gustan muchísimo. Bueno, no combinar, sino serían dos conceptos que comparten Dark Souls y Berserk. El bonfire es el checkpoint y con lo que vos te teletransportas en el juego de Dark Souls. Es la hoguera. Cada vez que vos, qué sé yo, encontrás una hoguera en Dark Souls, activas y te pone bonfire, no sé qué. Entonces, yo tenía eso. El bonfire era un lugar seguro, ¿verdad? Un lugar donde la gente, el jugador se puede resguardar. Y hay un capítulo de Berserk, de la Edad Dorada, que es uno de los mejores capítulos de todo el manga, que se llama Bonfire of Dreams, que en el contexto de lo que ocurre en la historia es que el protagonista está un poquito alejado de su grupo y en su campamento él puede ver cómo cada soldado tiene su propia hoguera, ¿verdad? Tiene sus hogueras en el campamento y cómo esas hogueras representan los sueños y esperanzas de todos. Por eso el capítulo se llama Bonfire of Dreams. Entonces, claro, me encantaba tanto el concepto de Bonfire y tenía ese concepto de algo seguro, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, voy a escoger Bonfire. ¿Y qué se hace? A veces en las hogueras la gente se junta a contar historias, a pasarlo bien. Y bueno, historias, tales, Bonfire, tales, cuentos en la hoguera. ¡Guau! Y la imagen de perfil, la imagen de perfil me la crafté en tres segundos. El fueguito ese, no sé, yo no encontré, fue mi hermano el que, que tengo un hermano mellizo barra gemelo, porque nos parecemos muchos. Y él como que buscó la imagen de perfil del fueguito y me encontró esa. Y después yo busqué un cielo estrellado, unas personas en diferentes poses, y más o menos las ubiqué ahí, y por eso el logo es un fuego y dos personas en una noche estrellada, como que están contando historias. Y por eso Bonfire. Ok, ok, pues es tremenda historia, ¿sabes? Es tremenda historia, porque los invitados que he tenido aquí, pues normalmente tenemos historias más simples sobre cómo escogemos el nombre. Un compañero que traje la otra vez nos explicaba que su historia salió de un nickname random que se puso en Xbox, entonces me parece genial que el nombre tenga tanto significado. Lo que dices de la hoguera también, estaba pensándolo, en Red Dead Redemption, por ejemplo, en el 1 al menos. No sé si lo habrás jugado, ahí las hogueras también. Pero muy poco, porque Play 3 no tuve, mi vecino que tenía la Play 3 y yo jugaba con él, y él alquiló el Red Dead y no le llegué a jugar mucho, eso era alguna que otra misión. Ok, ok, pues ahí el concepto es el mismo, que en Dark Souls las hogueras son eso, son el teletransporte, son el sitio seguro, siento que no hay demasiados, no es como en un GTA que puedes alquilar pisos y eso, es eso, la hoguera es el lugar seguro. Es un concepto muy bonito. Es que la hoguera siempre es ese, es como, el propio concepto de la hoguera es como resguardarse, los aventureros de estas historias de fantasía recomponen sus fuerzas en la hoguera, y es como, a mí me encopa el concepto. Yo sé que originalmente el canal iba a tener otro nombre, tenía planeado que se llame Los Perros. ¿Los Perros? Porque, sí, junto a que mencionaste el nickname del Xbox, yo tenía ese como nickname, pero del Counter 1.6. Ok, ya veo, Los Perros, ok. Sí, pero me pareció muy sencillo y por eso traté de pensar en un nombre más, más profundo. Sí, y ahí salió. Está espectacular, está espectacular. Pero bueno, a ver, me encanta que hayas introducido el tema de Dragon Ball de primera, porque me parece que es un tema gordo, al que a la audiencia le gustaría que hablemos. Entonces, quería que, a ver, en primera quiero que me pintes un panorama general de Dragon Ball, de más o menos cómo ha sido tu historia con Dragon Ball, y de qué percepción tienes sobre la saga ahorita mismo, sobre todo esto que está pasando con Super y todo lo demás. Dragon Ball la conocí como casi todos por Cartoon Network, que después la pasaron también por TV Nacional acá en Paraguay. Me pareció cuando vi por primera vez la serie, a mí yo era súper fan, muy fanático. Pero, claro, pasó el tiempo, pasó el tiempo, terminó Dragon Ball, pasaron los años, estaba Dragon Ball F por ahí, estaba Dragon Ball Multiverse, que era un muy buen cómic, pero en sí, yo me distancié mucho de Dragon Ball, máximo los Budokai Tenkachi, pero también son juegos de Play 2, o sea, su época. Entonces, tuvimos como una década casi completa sin Dragon Ball, con excepción de la ova de Bardock, y la segunda ova de Bardock cuando resucita y se transforma en Super Saiyan, y el Eguco y sus amigos regresan, que para mí eran materiales muy secundarios que no le prestaban mucha atención. Entonces, claro, me distancié mucho de Dragon Ball hasta que llega la batalla de los dioses, ¿verdad? Sí. Y Dragon Ball vuelve, de la manera más inesperada posible. Yo recuerdo que mucha gente no podía creer que decían que era un AF 2.0, pero no era real. Después ya salió el primer trailer, ya salió por la tele los trailers, la gente, por lo menos entre mis amigos, estábamos muy sorprendidos. A mí me sorprendió mucho porque yo, de verdad, asumí que Dragon Ball era algo ya del pasado. Sí. Que me gustaba, que a todo el mundo le gustaba, pero que era como Mazinger Z, básicamente, un producto que ya no iba a volver. Sí, lo entiendo, lo entiendo. Más o menos, ¿tú cuántos años tienes? Porque me interesa esto de las generaciones, porque mi generación, yo soy del 2003, tengo ahorita 20, cuando, claro, cuando yo crecí, yo también crecí con Dragon Ball. Aquí en la televisión nacional también lo pasan, pasan. Me recuerdo que, madre mía, mi papá puede dar fe de ello. Los cinco minutos de la destrucción del planeta Namek, desde que Freezer impacta el núcleo, son eternos. Y los capítulos iban, en serio, iban e iban e iban. Entonces yo crecí con eso. Pero claro, también lo que tú dices, era una obra que ya había terminado. ¿No es cierto? Para tu época ya, capú, para mí también, porque yo soy del 98. Yo soy del 98, yo tengo 25. Y claro, yo también vivía en la época donde Dragon Ball casi ya estaba finalizado. Solo que cuando yo empecé a ver, que fue cuando era muy joven, creo que era a los cuatro años casi, la serie todavía tenía esa dinámica de ir pasando hasta cierto punto, y luego repetirlo, hasta cierto punto, y luego repetirlo. Sí, no, y se lo siguen haciendo hasta hoy. Sí, sí, sí. Hay muchas televisoras que hicieron eso. Llegaba hasta la saga de Freezer y repetía, repetía hasta que avanzaba hasta la saga de Cell. Era un clásico. Sí, sí. Sí, a mí me hacían la de los Saiyajin. Ya cuando derrotaban a Vegeta, pum, regresaban al primer capítulo con Raid. Sí, decía yo, no. Clásico. En serio, en serio, ¿verdad? Lo que sí que Dragon Ball Super llega, sale la película de la Teve de los Dioses, y me sorprendió, me gustó. Pensé que tenía cosas bobas, yo la disfruté muchísimo. Después llegó la de la resurrección de Freezer, y yo recuerdo que me pareció muy mala. Ok. Que fui hater. Desde que vi la película no me gustó. Yo dije, uff, esto no me está gustando, ¿eh? Después llegó Super y El Quilombo. La polémica. El capítulo 5 fue todo un caos. Todo ardió. Todo ardió. Todo ardió, fue un quilombo. Bueno, pasaron los años, termina el anime de Super, y yo, bueno, a ver, como que me volvió a introducir a la franquicia, pero tampoco era fan. Tipo, me leía el manga, estaba leyendo Super, pero era como más una obra más, prácticamente. Sí. Esa era mi opinión, era que era bien, que era una obra que debía haberse quedado en los 90, pero que estaba actualmente existiendo, y bueno, a mí me daba un poquito igual, aunque también admito que había cosas que me gustaban. Sí. Claro, entonces, llegamos a la época actual. Año 2022, creo. Sí. Y yo siempre tenía esa pregunta de ¿por qué Dragon Ball es considerado directamente el padre del shonen? Es esta obra que todos aman, que todos quieren. Sí. Y ahí es cuando yo digo, uf, y si vuelvo a remirar toda la obra, pero desde otra perspectiva. Sí, algo ya más crítico. Giro del tablero. Sí. Más analítico, y a su vez, también con esos ojos con los que miré por primera vez. Sí. Porque solo es que quería ser crítico, también quería dejarme reconquistar el portero de villama. Sí, sí. Quería que él me vuelva otra vez a... Quería volver a sentir lo que sentía cuando era chico, y lo que había perdido. No, y en los videos se nota mucho, en los videos se nota mucho esa ilusión, según qué arco, se nota mucho. Esta cual, entonces yo mismo me mentalicé para Dragon Ball. Tengo que... Quiero vivir Dragon Ball. Entonces me puse a full con el manga, poco a poco. Tratando de entender qué quería decir Toriyama, qué quería decir con sus personajes, con su obra. Tratando de comprender sus técnicas, por qué es un genio. Pero Toriyama es un genio. Sí. Un genio total. Sí, sí. Y me embarqué a un camino que aparte era una idea que yo más o menos ya había tanteado en mi videoanálisis de Bleach, en el que yo hice análisis de toda la obra, pero en un solo video. Sí, sí, se lo vi, se lo vi, se lo vi. Pero ese video lo hice con otra mentalidad, porque ese video lo hice con una mentalidad de un fan decepcionado. Se notó, se notó hacia el segundo arco, íbamos todos muy bien, y luego, pam, el desplome. Sí. Lástima que ese video lo borraba y lo tuve que resubir después, por eso te recuperó muchas vistas. ¿En serio? Yo no lo noté. Pero ese video yo... No lo noté, yo no lo sé. Y se ve bien. Ah, lo viste reaccionar. Sí, sí. El video original lo subí antes de comenzar con Dragon Ball. Ah. Mucho antes. Ok. Sí, el video original. Por eso es el primero de este estilo de videos, pero en un solo video. Y entonces, en base al video de Bleach, yo dije, bueno, ahora sí, Dragon Ball. Y ahí ya me embarqué Goku Chiquito, Saiyajin, Freezer, Selma, Jinbu, y todo lo demás. Y fue como una cuesta arriba para... Y el resto de historias. Después vamos, si querés, comentamos más cosas de lo que fue la producción de los videos. Sí. Y la creación. Pero lo que sí que yo llegué a la conclusión de que admito la existencia de Super. Puedo entender por qué es importante que siga existiendo. Valoro muchas cosas que hacen actualmente. Y aunque no me gusta el anime de Super, el manga, y que pienses que el manga también tiene sus problemas. Sí, claro. Sí. Hay cosas, hay grandes victorias, como por ejemplo, Bills y Wiz. Sí. Que yo digo, está bien. Admito que Dragon Ball excita esta época y me gusta y lo disfruto. Vale, sí, sí, entiendo. Entiendo. Y sí me gustaría ir más adelante con ese tema de hacer los videos, porque, madre mía, yo recién estaba haciendo lo mismo que tú, el análisis, así como tratar de hacer algo general con My Hero Academia. No sé si lo conoces, imagino que sí. Sí, sí. Vi hasta la temporada donde luchan contra los chicos del otro curso. Los del B, ah, la temporada 5. A todo el mundo deja la serie ahí. Sí, lo dropeé, correcto. Ahí lo dropeé, pero de manera épica ya. Entiendo. Te entiendo. Y dije, ¿qué es esto? Agarré y pum, tirada. Me prometí, me debemos retomarla y aquí estamos. Sí, sí, sí. No, mira, entiendo que mucha gente la deja ahí porque también es insufrible para mí ver ese arco, esa temporada. Pero créeme que vale mucho la pena continuar. O sea, ya si llegas a, si conectas con el final, que es directamente lo de My Villain Academia, que es todo lo de Shigaraki contra otros villanos que vas a tener que ver. Y luego ya la sexta temporada es una locura. Es una locura, créeme, que vale mucho la pena. Y me puedo saltear todo lo que viene siendo estos capítulos para pasar directo a ese arco. Sin duda, sin duda te lo puedes saltar. Lo único que te vas a perder así por decir algo es Hawks. No sé si lo llegaste a ver. El héroe este alado, rubio, que ayudó a Endeavor en la pelea contra el Nomu. Sí, sí, sí. Creo que si Hawks, el que tiene las alas que puede controlar, puede ser. Sí, sí, el mismo. Ah, no, era que él como que estaba una doble cara, puede decir. Eso, eso. Como que era malo. Eso, eso. Eso es lo único que te vas a... Eso es lo único que como que te... lo único de valor. Que tiene ese arco que Hawks está trabajando en la liga de villanos pero es un agente infiltrado por los héroes porque él es un héroe. Eso es lo único. De resto, tú sáltate la temporada hasta donde llegan los villanos. Ahí verás que el desarrollo de Shigaraki es nivel dios y luego ya viene la sexta que eso sí es un goce absoluto. Sí, a mí me dio... Yo recuerdo que me dio pena tener que dejarme Boku no Hero porque a mí me gustaba mucho, me gustaba muchísimo. Y llega este arco y digo si ya tuvimos un arco de torneo ¿por qué nos encajan esto? En serio, es que es una pérdida de tiempo. Es una pérdida de tiempo. Me mató. Yo seguía capítulos semana a semana vi cuatro o cinco capítulos creo y dije yo no puedo más. No, 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 no. Yo no puedo más. Y agarré. Es muy difícil. Es muy difícil. Pero a ver, lo que te decía es que estaba haciendo esos videos y me está quedando muy claro que hacer ese tipo de videos no es para nada fácil. O sea, para publicar uno de la temporada, uno que es la más corta, me demoré lo que no está escrito entre verla otra vez, entre hacer el análisis, entre editar el video que fue lo más largo para que el copito Raik no afectara, pero al mismo tiempo que se pudiera ver bien, que se transmitiera el mensaje. O sea, es algo muy complejo. En serio, que de los canales de anime admiro mucho. En serio, para mí de las cosas más complejas que yo hice fue no recaer en solo la narración y resumen, que el análisis y la narración tengan un equilibrio. Y eso para mí era muy importante porque porque los resúmenes hay muchos. Sí, cualquiera te puede resumir algo, pero analizar eso ya es diferente. Y yo quería que entre esa narración, porque la narración es importante para que la gente se emocione con lo que está pasando, el análisis es lo que le da ese toque a lo que viene siendo un análisis parte por parte de una obra. Porque hay muchas formas de hacer un análisis y yo encuentro este método el de ir poco a poco analizando los sucesos e ir narrándolos para luego explicar por qué esto es tan genial o por qué esto es tan mal hecho. Eso es lo que esta facha, es lo que a mí me gusta. Sí, se ve y es una marca es una marca identitaria porque lo que tú dices un resumen hay miles de canales literalmente haciendo resúmenes pero lo que tú haces es único porque tú narras un suceso y luego empiezas a des como a desglosar como a analizar la idea como a analizar lo que se quiso transmitir eso fue algo que noté especialmente en los arcos de los que ya no hay anime como el de Granola y Moro y está genial está genial es un análisis muy completo entonces yo intento no copiar tu fórmula pero sí intento quedarme con algunas ideas y ya al final del video explayarme totalmente para que también no se pierda como el hilo narrativo ¿sabes? porque para hacer el análisis necesito pegar un salto aquí y allá y eso pero no es algo que admiro mucho de tu canal en serio es algo que está muy bien igual a mí aunque me copian no me importaría porque Dios mío cómo me gustaría que haya más canales como el mío por favor sí, sí hacen falta hacen mucha falta que a mí los canales de resúmenes me tienen harto yo quiero más canales de hecho yo empecé esta idea también porque no había esta clase de videos yo quería ver entonces bueno la típica si nadie lo hace hazlo tú y tú inicias tu movimiento porque la otra vez estaba buscando para lo que te dije de la edición del video estaba buscando tus videos sobre Dragon Ball y me crucé con un par o tres canales que estaban haciendo lo mismo que tú o sea hacer análisis de Dragon Ball así desglosados bien pero claro eran videos posteriores al tuyo entonces imagino yo que tuvo algo que ver me parecería muy coincidencial que hayan tenido la misma idea pero después el tipo lo haya publicado entonces es como que estás creando escuela en ese sentido por mí genial a mí no me importa que me copien la idea yo mientras haya más personas mejor mucho mejor sí, sí es lo ideal es como enriquecer el debate no crece en la comunidad aunque me gustaría que hablen de diferentes ahora a mí por ejemplo me encanta que hables de Boku no Hero porque lamentablemente aunque quiera creo que no me va a dar la vida para hablar de todos los Shones que existen o sea para que sepas para que sepas ahora estoy con Dragon Ball y terminé Dragon Ball hasta nueva vez ahora voy a empezar Naruto y Naruto es muy largo son 700 capítulos sin contar a Boruto claro después tenemos One Piece eso cuánto tiempo me va a tomar en serio te vas a poner con One Piece pregunta totalmente seria te vas a poner con One Piece no sé no sé si el siguiente sea One Piece porque yo One Piece lo tengo el día solo en anime a diferencia de Naruto que de Naruto yo solo conozco hasta Sasori de Naruto solo sé hasta Sasori y después ya no tengo ni idea de lo que pasa pero One Piece sí que tengo muy buena idea de todo porque estoy al día con el anime y lo que sí me da miedo es que es muy muy grande es demasiado grande One Piece es una obra inabarcable en serio te quería preguntar también por eso viste que Netflix va a sacar una adaptación una serie live action ahora la estoy esperando con ganas con ganas creo que sale mañana claro que sí y es que tiene muy buena pinta sabes he visto que le ha caído alguito de hate pero tiene muy buena pinta decir verdad yo lo que puedo decir es que yo tengo fe el Arlong se me hace un poco chiquito y el Sanji no me convence un poquito pero de resto se ve genial y la quiero ver pero full sí sí o sea mucho se habla de Netflix y esto pero con cosas como Arkane por ejemplo se ve que hay calidad o que pueden hacer calidad sabes sí o también con Castlevania sí sin duda sin duda me preocupa que cojan una obra como One Piece porque no es no sé si yo quisiera adaptar algo no es la obra que cogería o por ejemplo Berserk no eso ya es irte a un extremo pero que One Piece me pareció a mí una locura yo recuerdo cuando me enteré dije es ridículo esto va a ser horrible esto va a salir fatal porque One Piece todas las obras que existen no hay una que sea más difícil de adaptar que One Piece en mi opinión bueno de pronto Berserk de pronto Berserk sabes más que todo por el aspecto artístico ya pero Berserk qué sé yo le pone a un Peter Jackson bien inspirado y te hace un Lord of the Ring Berserk y puede ser sí con una obra con esos niveles de producción y que no tenga miedo a la censura ponele que se puede hacer un live action de Berserk bueno sí buen CGI secuencias súper bien filmadas de caballeros se puede pero One Piece me parece por cómo es imposible sí sí sabes que sí y bueno sabes que sí sí eso estaría tremendo pero a ver quería volver un poquito a Dragon Ball en cuanto a lo que estamos diciendo de que está muy se deben abarcar otras obras pero esto es una conversación que he tenido con mucha gente tú por qué crees y tú lo dijiste que Dragon Ball es como se percibe como el padre del shonen moderno o por qué crees que Dragon Ball se ha convertido en el hito que se ha convertido porque sea es algo ya a nivel mundial creo que todos entendemos aquí que Dragon Ball no es una obra de la más alta calidad o por lo menos no es la mejor obra de todas pero pero el impacto que ha tenido a nivel mundial es algo es brutal o sea es el anime por excelencia si la gente a nivel mundial estoy hablando sabes conoce el anime es por Dragon Ball entonces no sé tú no sé tú cómo veas ese hecho o por qué crees que se dio justo con Dragon Ball y no con otra obra Dragon Ball tuvo muchos factores a su favor para empezar vino de una época a romper cánones porque el Dragon Ball vino a romper lo que había establecido el puño de la estrella del norte Hukutunoken Sencilla más o menos rompió pero también pero de otra forma porque Sencilla quiso quiso hacer una propuesta más alternativa mientras que Dragon Ball quiso cambiar por completo la fórmula clásica de los shonen si lo mismo pasaba con Sailor Moon ¿no crees? Sailor Moon es algo alternativo pero Sailor Moon fue más algo era como un toque femenino al shonen que está muy bien que está muy bien espectacular muy buena esa es Sailor Moon yo miraba yo soy fan actualmente me reví yo no soy tan fan pero me reví los primeros 30 capítulos está bastante buena todavía todavía compiten con con cosas de hoy en día si tiene sus cositas ese el prototipo de historia autoconclusiva espero que a su vez se va desarrollando poco a poco pero bueno retomando el tema Dragon Ball a diferencia de Sensei ya que si introducía cosas nuevas pero seguía con el con muchos tropos muy muy clásiqueros Dragon Ball cambió todo cambió como se pelea cambió como son los personajes era más una comedia y cuando entramos en Z cuando entramos en Z rompen todo un sistema de poderes una historia que se enfoca en una narrativa donde sus personajes tienen que enfrentar a un oponente que puede ser o no el villano único villano de todo el arco como podría ser Cell por ejemplo que es el único enemigo de todo su arco entonces impone el tema este de los niveles de poder que algo es muy suyo las transformaciones que realmente no había mucho mucha cultura de transformaciones en Jokuto que por ejemplo no hay no hay eso a lo sumo una nueva técnica pero pero no no era algo así como que un power up al uso digo un power up como tal si no no había power ups como tal en Z por ejemplo ponele que la sangre de la tera pero yo es como que si Z era si o si iba a pasar pero en caso de Dragon Ball trae por ejemplo Super Saiyajin que es un power up de los mejores de la historia de los mejores de la historia yo creo bien hecho es de los mejores por lo menos la fase 1 y 2 lo que son la fase 1 y 2 yo la fase 3 me gusta a mi también pero solo por estética no por drama porque realmente no tiene historia la fase 3 me pasa lo mismo que con la 4 sabes que tienen una escena de presentación brutal más la 4 que la del 3 a mi opinión pero son fases lo que tú dices sin historia sin trasfondo pero que están muy bien están bastante bien para su época estuvieron muy bien aunque la fase 1 y 2 increíbles entonces claro eran muchos conceptos que traía Dragon Ball así como también unas peleas impresionantes para un manga de su época recordemos que Dragon Ball era de los 80 sí y bueno fue una locura fue una locura Dragon Ball hizo rompió tantas cosas y su carácter Toriyama era capaz de hacer personajes que todos quisieran o que todos odiaran porque todos aman y odian a Freezer al mismo tiempo sí pero sin duda todos aman a Goku incondicionalmente creo que no hay persona no conozco a alguien que odia a Goku bueno a Goku clásico no a Goku de Super porque si a Goku de Super hay mucha gente que odia demasiados haters demasiados para mi gusto pero sí tienes razón o sea a Goku Z clásico es Dios es Dios amado por todos amado por todos a todos les gusta sí entonces básicamente reinventar el shonen y por eso lo dicen el padre del shonen aunque el verdadero padre bueno creo que a estas alturas Goku no Ken ya es el abuelo del shonen Goku no Ken sería el abuelo del shonen Dragon Ball sería el padre del shonen después tenemos a los Big Tree los pilares del shonen de los 2000 One Piece Naruto y Bleach y actualmente estamos pasando por un cambio muy grande en lo que es el shonen tenemos por ahí algunos con fórmula bien clasiquera como Black Clover pero después tenemos como Chase Oman The Atom Lock el Shenzu Oman clasifica más como Zaynen ¿no te parece a ti? no 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 Chase Oman es shonen está clasificado como shonen bueno aunque tenga cosas de Zaynen es un shonen vale 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 Shengeki no Gyojin también tiene cosas de Zaynen y es un shonen vale también ven uno por el que te quería preguntar puntualmente Tokyo Ghoul ¿ese es un shonen o es un Zaynen? Zaynen ¿no? creo que es un Zaynen creo que es un Zaynen pero por lo mismo que me dice Chainsaw Man no se me entró la duda es que Tokyo Ghoul tiene muy fórmula de shonen al principio yo no leía el manga tengo entendido que después cuando empieza a avanzar la historia se va volviendo full Zaynen y por eso y por eso la gente o sea por eso es un Zaynen pero es un Zaynen vale vale entiendo entonces decías no que eso entonces actualmente estamos pasando por un cambio pero aún así se encuentran reminiscencias de lo que fueron los Big Tree y de lo que fue Dragon Ball si si o sea por ejemplo lo que hicimos ahorita con My Hero Academia es muy hasta cierto punto formulaico por ejemplo protagonista las similitudes con Naruto son más que evidentes dentro de lo único que es ese anime porque me parece muy único pero si tiene esas cositas que terminan siendo formulaicas dentro del shonen Goku no Hero tiene muchas cosas de los de los Big Tree así como también como se llama este Jujutsu Kaisen también tiene muchas cosas de Naruto y de Bleach muchísimas cosas y lo que tienen es que tienen este estilo de personajes jóvenes en su mayoría niños que viven su aventura hasta convertirse en adultos porque fue Dragon Ball el primero en ponerte esta historia de niño que se convierte en adulto nosotros vemos como crece el protagonista antes las historias siempre se mantenían estas de cara raro ver que un personaje envejezca tanto o no por ejemplo se enseña un ejemplo Hoku Kutunoken es otro City Hunter otro gran shonen de su época también era un protagonista fijo aparte la mayoría de los protagonistas de su época eran mayores de edad hoy en día son jóvenes no crees que eso es esencia eso es esencia no herencia de los comics americanos porque es muy común las historias de siempre en las que Spider-Man nunca envejece bueno Spider-Man son dentro de lo que cabe disruptivo pero Batman nunca envejece Superman nunca envejece el Capitán América nunca envejece no creo que sea por eso no creo que sea por eso es porque las historias que se contaban eran no eran historias que durasen años Hoku Tuno Ken por ejemplo tiene un time skip donde Ken no cambia tanto pero si sus acompañantes ellos si son los que crecen en City Hunter por ejemplo era episodico por lo que no había como un cambio radical no sé si llegaste a ver City Hunter no 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 de hecho no sé si llegaste a ver la antigua camada de Shonen muy poco sé muy poco sé algo he visto por tus videos pero muy poco la verdad me quedan ya muy atrás tengo que hacerle videos sí son bastante antiguos tengo que hacerle videos yo a los clásicos Shonen para que la gente conozca más a mí me gustan yo soy mucho de leer manga antiguo también para un poquito hacer la vista al pasado y todo lo que evolucionamos sí hay mucho hay mucho material del que podemos aprender o también comprender de dónde salieron muchas cosas que son actualmente muy icónicas en Japón el tropo del pervertido por ejemplo lo inventó City Hunter ok de ahí salió ok y es algo que está en todos los animes en todos en todos los animes sí por eso es importante ver la raíz y ahí conoces un poquito ah de ahí salió ahí está la génesis y ahí vas comprendiendo más en la industria manga anime yo soy muy apasionado de eso pero eso me encanta es como con los videojuegos quiere ver cuál fue con el shooter andate a mirar Wall Street ajá y así sucesivamente sí sí yo también yo también hago eso pero con más con los videojuegos y con las películas en el manga anime sí tengo que decir que no estoy tan metido como me gustaría porque por ejemplo me gustaría ya tener me leído Berserk me gustaría lo que tú dices abarcar todos esos shonen pero es difícil es difícil y con esto de las películas también porque en algún video te escuché decir que tú estudiaste cinematografía ¿no es cierto? sí sí estoy en mi último año pero sabes que estoy en una complicación ahora con mi facultad y bueno ok estoy digamos que me encantaba de mi facultad y luego a mí me gusta a mí me gusta la parte de la postproducción no de la preproducción a esa conclusión me imagino me imagino me imagino pero te quería preguntar por eso aquí también ya tuve a un estudiante de cine entonces quiero que nos cuentes más o menos cómo es tu experiencia cómo fue esto cómo fue tu encanto por el cine qué películas son las que más te gustan y cómo llegas a ese punto de decir quiero estudiar cinematografía a ver yo al principio recuerdo que mi gusto por el cine empezó desde que tenía un VHS en casa y siempre alquilábamos películas ese VHS lo tuve poco tiempo porque ya todo el mundo tenía DVDs ese VHS fue una herencia de mi hermano mayor después cambiamos rápidamente a un DVD y ahí alquilaba película 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 las de acción me encantaban pero también miraba unos cuantos clásicos de los 90 después cada vez empecé a buscar más películas empecé a conocer nombres la clásica de Tarantino Kubrick Scorsese esto es verdad también un poquito de cine más extranjero que era más difícil ya de ver porque en los videoclub no había tanto de eso que llegó el anime también full y más en esa época porque ahorita nos llega de todo pero en esa época sí era complicado entonces pasó el tiempo y tengo acceso a internet y ahí me descargo de todo desde cosas de Orson Well cosas de bueno también unas cuantas de Nolan que nunca había visto esas Nolan tiene varias viejas que antes de Inception que son bastante buenas y voy un poquito mirando también esos super clásicos como El Hombre de la Cámara El Ladrón de Bicicletas Sí El Tercer Hombre El Ciudadano Kane ¿Cuál era otra? Otra super super clásica Nosferatus me vi unas cuantas las de Nosferatu me vi Nosferatu me vi Metropolis claro eso a mí me encantaban muchísimo y me introduje también con Terry Gilliam los Monty Python y bueno me empecé cada vez más meter 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 y llegó la época en la que ya tenía que decidir mi futuro intenté estudiar marketing pero odié cada segundo de marketing no sé en qué estaba pensando ok y pensé ¿y si intento hacer películas? ya que cine paraguayo hay poco tipo tenemos 12 cajas sí la mejor película de Paraguay son no perdón 7 cajas mataron muerto los buscadores y poco más creo que esas son todas después además son bastante bueno las herederas también casi me olvido de las herederas ok ok pero después además la verdad que no me importa mucho Paraguay tiene muy poca cultura de cine y a mí me sorprendió que existiera esa carrera yo no no sabía sí quise probar quise probar que se siente estudiar cine y que iba a aprender ahí entonces digamos que al principio fue bastante bien la introducción me gustó los profesores eran todos muy interesantes los compañeros eso sí la universidad en la que yo entré fue la universidad más cara del país junto con la y a su vez esa carrera era la carrera más cara del país así que digamos que yo no soy una persona con mucho poder económico por lo que por suerte tenía yo un trabajo conseguí mi primer trabajo a la temprana edad de 20 años sí 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 entonces yo pude empezar a pagar pero todo lo que ganabas iba casi a la facultad que fue un quilombo eso me imagino me imagino y ahí ahí empezamos con lo esto de estudiar el cine como lo que es un arte y todas esas cosas estuvo bien lo que se me complicó más a mí fue cuando empezamos las partes de preparar películas y eso me di cuenta que a mí lo que me gusta más es cuando la película ya está hecha ponerme a trabajar en el producto final lo que viene siendo el montaje y la postproducción pero la preproducción odio con mi vida odio hacer las cámaras odio lidiar con el sonido odio lidiar con los actores odio escribir guiones porque no soy tan buena en eso soy mejor que se yo como asistente de guión más que guionista entonces claro como había muchísimo enfoque en hacer la película y no tanto en la parte de de lo que viene después esto me mató también pusieron mucho enfoque en la parte de ser productor que a mí me aburría muchísimo eso que es la parte de los números es la parte aburrida más aburrida de todas porque hacer cine no importa en qué ámbito estés es mucho papeleo el único que se salva del papeleo full sería el gaffer y el montador después lo demás mucho excel excel es tu dios tenés que tenerlo todo organizado un corto o una película mal organizada está destinado al absoluto y completo fracaso tenés que tener al productor a tu derecha durante toda la producción de una obra porque si no te va a dar dolores de cabeza nivel dios tenés que tener por eso se suele generar un ambiente de trabajo muy tenso donde todos están siempre haciendo cosas moviendo quitando por lo menos si fue mi experiencia entonces yo por eso generé cierta reversión a hacer trabajo porque es duro hay que tener carácter para trabajar en eso y yo siempre fui más de la parte solitaria la parte de la postproducción ¿qué pasa? que en mi universidad estoy yo a tercer año a punto de llegar a cuarto y quitan postproducción de las especializaciones y claro ahí me cagaron a mí porque yo a eso me quería dedicar y quedan solo dirección guión fotografía y otro que es tecnicatura son tecnicatura especialización para enseñar a hablar al cine y ahí me mató a mí probé dirección pero fue un quilombo básicamente fue en lo que menos soy bueno y aquí estamos ahora quedan de todos los compañeros con los que comencé que eran muchísimos quedan casi nadie creo que somos seis personas de los cuales solo una de mi amiga me lleve mal con unos cuantos profesores porque yo siempre tuve una mente el día más yo quiero hacer este tipo de cine más de barrio de acción de peleas y ellos decían no pero tienes que ser más profundo y nunca le gustaban mis guiones yo entiendo el cine profundo que le gusta a la gente porque a mí también me gusta pero yo quería contar historias más sencillas quería trasladar un poquito esa esencia anime de los animes de pelea onda no sé si conocés Iki Towsen Baki de Kenganazura viste ese toque de Njembo pelea de calle tipo yo que sé Noobody por ejemplo una película sí como Noobody pero no tanto como Noobody más como bueno no sé con qué película darte un ejemplo quizás conoces Jojimbo llegaste a ver Jojimbo de Akira Corazawa no 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 mira que no bueno las putas ¿y GTO conoces? sí 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 lo conozco bueno GTO tiene la versión cuando es jovencito el protagonista que tiene su versión también tiene este tema de las pandillas de los criminales ah como Tokyo Revengers como la basura de Tokyo Revengers la basura pestilente repugnante de porquería de mierda que es Tokyo Revengers algo así quería hacer pero sin que sea una basura horrible pestilente y repugnante sí entiendo entiendo ahí está es el mejor ejemplo que pueda como Tokyo Revengers pero sin que sea una porquería pero no como un GTA quizás más o menos como GTA principalmente como el San Andreas sí 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 lo que lo que dice se la mete barrio voice in the hood tipo sí ahí está película de barrio sí sí aunque para hacer una película de barrio voice in the hood me parece muy profunda ¿sabes? es que no es buenísima toca toca este tema del de la venganza el protagonista se ve no solo la venganza es como que el propio barrio es una entidad sí que va consumiendo a todos los que están en ella o sea todos terminan muriendo por lo mismo porque el hermano del protagonista no sé si es por ya la película es como de hace 20 años ya spoiler no es a mí me encantó que el final de la película el hermano del protagonista creo que era su hermano el que se sintía inferior porque su mamá le decía que era un asesino sí Ice Cube ¿cierto? no era Ice Cube que al final él le mata al asesino de su amigo al tipo este al asesino de su amigo y él terminaba o era su hermano no importa y después le termina y después le termina matando a él de la misma manera patética y es como que o salís del barrio o el barrio te consume y es como un mensaje muy triste y muy muy claro muy claro mensaje a a la gente de esto es la realidad esto es lo que ocurre en las calles y a nadie le importa sí sí es algo recientemente no sé si viste esa película Un sueño posible de Sandra Bullock en la que es un chico este moreno que es futbolista americano creo que sí que el chico es gigante el chico es gigante pero había estado en el barrio es eso mismo es eso mismo que el barrio te consume la película es muy buena y tiene ese mensaje del barrio que te consume que hay que hacer algo distinto o sea te muestran como el protagonista triunfa porque tuvo la suerte de salir del barrio pero otro chico igual de prometedor que él se quedó en el barrio y lo mataron las pandillas o sea es algo duro como se llamaba la última película de Crypt toca un poquito ese tema con el protagonista a Paul y su amigo que fue apreciado sí eso estuvo muy bien y es como sí es como una narrativa que se toca mucho en Estados Unidos pero creo que se puede tocar también en otros ámbitos cambiando un poquito algunos detalles Japón por ejemplo tiene muchísimo muy arraigado el tema del de ¿cómo era? Goku 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 Toden o Goku Seba que es el uniforme ¿conoces el típico uniforme que tienen los malotes de los anime? bueno ese tiene todo un trasfondo político y social de por qué el tropo de los delincuentes japoneses es tener ese traje todo todo negro ese era el uniforme que se usaba en los 80's en Japón sí y está muy 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 mezclado con lo que fue la cultura de los motokeiros sí de los patateros de Japón de la época que fue un movimiento muy ¿cómo se llama? fue un movimiento social de los jóvenes en pos de escapar de lo que fue la reconstrucción japón el resurgimiento japonés después de la segunda guerra mundial los jóvenes en una Japón que se estaba modernizando súper rápido después de la ayuda de Estados Unidos a modo de de negarse a eso de negarse a esa nueva cultura que se estaba creando se crearon estos grupos de pandillas como los famosos vosusoku los motokeiros que los fachas del uniforme de ellos es un uniforme porque es tan característico es porque trata de emular el uniforme de los kamikaze japoneses es como una forma de decir que ellos van a morir por Japón y es interesante esa rebeldía por eso mismo porque claro en Japón antes de la guerra es una Japón no feudal pero sí imperial se maneja distinto y en la guerra se ve mucho y la fiereza de los soldados japoneses era algo único era algo único como luchaban los kamikazes eso mismo y claro después de las bombas nucleares pasamos a una Japón a una cultura mucho más pacífica ¿no es cierto? mucho más de venga hay que reconstruir el país más tranquilo y ahí en ese contexto sale lo que tú dices otro contexto de violencia de gente que va en contra de esa nueva ola de no pacifismo podríamos decir pero sí la nueva cultura japonesa que es más o menos la que predomina a día de hoy es que voy a decir algo Japón vio algo mucho más que les traumatizó más que las bombas atómicas y es que el emperador se rindió ante Estados Unidos a cámara a televisión abierta sí claro el emperador para ellos es como un dios como el emperador se rindía y eso ya esa fue la última gota que terminó por destruir toda esa mentalidad del bushido y toda esa cultura que tenían y tuvieron que cambiar sin duda tuvieron que muerir diferente de Rusia por ejemplo que a ellos les pasó lo de Stalingrado que es una masacre horrible pero ellos no se rindieron y ahí siguieron y pues ahí sigue la cultura rusa en cambio en Japón sí lo que tú dices ya cuando el emperador tira la toalla es un cambio ideológico brutal porque se pierden muchas cosas claro entonces se convierte esta Japón super industrializada y esta industria del trabajo empieza a consumir a los jóvenes quienes no quieren no quieren vivir esa vida y películas como Akira por ejemplo tocan un poquito ese tema en el manga se ve más de esa esa la tecnología como un enemigo es algo que se puede ver también en Godzilla porque en Godzilla se puede ver también como la bomba atómica crea pero Godzilla toca el tema de manera diferente a Akira porque Akira ve a esta nueva tecnología como algo terrorífico mientras que Godzilla toca sí fue la tecnología la bomba atómica lo que creó al monstruo pero es la colaboración japonesa nacida después de todo ese quilombo que logró hacer que le derrotaran al monstruo ¿con qué? con otra arma super poderosa con la bomba de oxígeno fue que le ganaron a Godzilla Akira en cambio es diferente en el manga hay una sección en el manga que es de un portaaviones que están en el mar que ellos quieren son un grupo de estadounidenses que quieren conseguir la Akira y es muy interesante no sé si leíste el manga de Akira no, el manga no lo leí no lo leí hay que leerlo porque el manga llega a profundizar mucho más en un montón de cosas y de hecho que el propio Akira aparece en el manga y no en la película ok ok no, viste que en la película sale pero como tubitos sí, sí, sí pero en el manga sale el propio Akira en persona uy, eso debe ser potente eso debe ser muy potente el manga de Akira es una obra maestra para mí es igual de buena que la película si no es que mejor oye, oye, oye oye, oye y la historia la película la película está considerada como de las mejores de la historia por lo menos de la animación japonesa y a mí que me gusta el cyberpunk porque yo soy fan del género cyberpunk Akira es Dios me vas a decir que el manga es mejor bueno, personalmente para mí el manga es mejor quizás no es tan abstracto o tiene esa ¿cómo se dice? libre interpretación como la película pero es más consistente y toca sus temas de una manera distinta pero más grande por ejemplo no sé si te acordás en la película al líder del culto de Akira sí, sí, sí sí, claro el tipo ese que tiene como unos rosarios que aparece un ratito nada más bueno, en el manga es totalmente otra cosa es otro concepto otro concepto total es súper interesante que tiene que ver con los niños súper genios también se explica bien la historia de los niños súper genios por qué tienen esas habilidades se profundiza en cada uno de ellos la chica esta ¿cómo se llama? la novia de Kei bueno, ella como personaje hace un montón de cosas súper interesantes ella aprende a utilizar sus poderes ella pelea contra Tetsuo o sea pero su pelea es mucho más interesante que lo que sería la película o sea, te digo el manga de Akira es una obra maestra y para mí es mejor que la película y eso que la película es una putísima obra maestra buenísimo buenísimo eso me recuerda por ejemplo a un caso yo qué sé American Psycho la película la viste, ¿cierto? y siempre está esta discusión con el libro ¿el libro lo leíste? no, no lo creo no, no leyó libros entiendo, entiendo pues pasa lo mismo mucha gente te dirá que el libro es mejor pero tú ves la película y no, cambia muchas cosas en primera eso lo que tú dices de la libre interpretación la película si te acuerdas termina en un punto en el que dices ¿qué pasó? esto fue real esto no fue real es algo muy... queda todo muy raro porque tipo a nadie le importa que vaya corriendo con un arma por ahí que le mata y al final como que lo confunden esto de la identidad es algo muy extraño que en el libro se especifica mucho más y para mí pierde un poquito de magia ¿sabes? en el libro si te dicen textualmente todo esto ocurrió no sé qué te dan testimonios y esto y para mí se pierde un poquito de la magia aunque lo que dices de Akira eso de expandir conceptos suena muy bien suena muy bien te digo igual el manga tiene también sus cosas abstractas pero es mucho más claro sus mensajes y yo creo que Otomo porque lo curioso es que Otomo mismo él dirigió la película sin haber terminado el manga o sea el manga creo que iba por Otomo o sea iba por la mitad de la historia y él agarró y dijo que puedo ser una película de puta madre se fue a hacer la película más ambiciosa y la primera parte es muy fiel pero a partir de cierto punto cambia toda la historia porque en Tetsuo por ejemplo él crea su propia banda y tiene como una pequeña guerra con Kaneda entre bandas eso se explora más el personaje del payaso que en la película es un tipo que sale un ratito tipo al principio de la película ya en el manga él está en la pelea final contra Tetsuo para que veas lo diferente que es ese personaje que en la película salió dos segundos al principio él le ayuda a Kaneda en la pelea final para que veas es loquísimo cambia mucho es como de Tokio Gula lástima que no le diste el manga pero te acordarás no sé en la primera temporada estaba el personaje del gourmet si te acordás este que ese ese en el anime pues tiene la relevancia en la primera temporada y después no aparece más y luego es que yo hice el ejercicio de leer el manga y resulta que es un personaje brutal que todo el tiempo estuvo con Kaneki que termina siendo fundamental o sea es una locura es una locura y creo que son capsules muy similares por lo que me cuentas y tal cual creo que sería lo más o sea para que vos entiendas sería como eso sería como la diferencia entre Tokio Ghoul anime y Tokio Ghoul manga es una locura solo que obviamente el la película es muy buena también tiene sus propios méritos sí 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 eso fue la lástima con Tokio Ghoul que la primera temporada fue decente ya después se vino todo un poquito para abajo pero tengo que leer el manga Tokio mucha gente me dice que es de los mejores mangas que hay yo no sé si es de los mejores que hay pero el personaje de Kaneki o sea el desarrollo que tiene Kaneki como personaje eso sí sin duda es algo muy top o sea ese sí te digo de los mejores protagonistas de la historia del anime en general o sea es muy bueno del manga anime lo he escuchado yo tengo no sé porque para mí el mejor protagonista siempre será Araragi que es el protagonista de mi anime favorito Monogatari serie uy no pero tengo que ver tengo que ver no lo he visto no lo he visto ah no viste Monogatari no conoces no 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 bueno pues tengo ahí un análisis de 40 minutos que creo que no tiene tantos spoilers ok ok me gusta me gusta la idea a ver recientemente hablando de tus videos otra vez vi un video que hiciste sobre este autor de manga que en este momento se me escapa el nombre pero es el que adapta a Lovecraft ah sí Goutanabe tremendo una locura Goutanabe una locura una locura entonces quería que me dijeras algo no sobre Tanabe pero sí sobre Lovecraft sabes porque sí sí escuché que leíste algo sobre Lovecraft entonces ¿qué te parece este tema del terror en general? bueno Lovecraft y su terror éldrico su famoso terror cósmico a mí siempre me copó la idea porque es como muy original meter el bestiario de los dioses pero en un en un contexto espacial de ciencia ficción antes de antes de él teníamos sí personajes como los de Mordor los del libro del libro del señor del señor de anillos siempre teníamos cosas como qué sé yo los bestiarios de la biblia sabes por ejemplo sí ellos eran como estas criaturas medievales que se habían creado de la época del dragón el gran dragón destruido entonces luego viene Lovecraft y agarra a los alienígenas que lo máximo que teníamos por esa época era H.G. Wells que el tipo hizo la guerra de los mundos la guerra de los mundos que ella introducía ahí este tema de los tentáculos curioso entonces obviamente tenemos a H.G. Wells y tenemos a Edgar Allan Poe que era ese ámbito sobrenatural ese ámbito perturbador y oscuro de la humanidad ese lado deprimente entonces probablemente esos elementos le habrán inspirado mucho a Lovecraft para combinarlos y bueno crear su su mitología los fachas de de Poe que leí poco de él pero tengo ahí dos libros de Poe justo ahora estoy mirando que se llama que son poemas de amor y muerte Edgar Allan Poe cuentos fascículo 1 y fascículo 2 ok y él tiene esta forma de escribir súper compleja donde es como que su escritura su escritura mismo te te imbuye de esa oscuridad y Lovecraft tenía eso también si yo creo que Allan Poe lo tenía más en el sentido psicológico por decirlo así por ejemplo la historia del cuervo todo el mundo conoce la historia del cuervo es una historia de introspe... pero el cuervo es como la punta del iceberg de Poe es como lo básico es como lo básico es como el primer contacto pero es un primer contacto que te... es como la llamada bueno mira que no sé porque la llamada de Cthulhu es muy... sí podríamos decir que es el primer bueno el libro el libro tiene yo digo que es como la primera contacto me refiero no en escritura y a nivel parecidos no digo eso digo que es como si el cuervo es el primer toma de contacto que muchos tienen con Poe la llamada de Cthulhu es la primera toma de contacto que muchos tienen con Oscar eso sin duda aunque no sé a mí me gusta más como el cuervo presenta las cosas los aspectos psicológicos de Alan Poe que la llamada de Cthulhu porque la llamada de Cthulhu no sé a mí siempre se me dijo mucho de eso pero me quedó a deber siempre me quedó a deber no sí la llamada de Cthulhu tipo es muy parece una historia de investigación casi de detectives mezclado con aventuras sí tiene como noar y aventuras porque va recorriendo estos por diferentes partes del mundo para encontrar el origen de esta estatua extraña de este culto de esta palabra impronunciable hasta que llegamos a la isla llegamos a la isla y ahí aparece sí tiene ese elemento de acción que el barco es que pam sí sí la que ya con los indios los locos cultistas o sea tiene sus cosas el libro es diferente pero se nota que es de las primeras historias que él pudo configurar bien porque toda la historia de los que tienen a este detective o a este investigador o a esta persona que quiere esta persona que encuentra esto este mensaje esta cosa y poco a poco va averiguando qué es lo que ocurre el horror del language por ejemplo a mí me culpa me culpa mucho porque cambia un poco las dinámicas y te mete una familia completa y como esta familia va enloqueciendo y como en el pueblo la gente va diciendo esto es muy extraño aquí pasan cosas raras y todo se cuenta como algo pasado porque ese libro empieza con un sujeto que va a conocerle a otro que le va diciendo qué fue el horror del language el otro va haciendo con la reconstrucción va al pueblo sí 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 el final de ese libro brutal en la cima de la montaña con la aparición del no me acuerdo qué criatura creo que era un dios menor que iba a invocarle a no me acuerdo si era Shunny tiene cosas muy geniales cuando el tipo logra encajar y atrapar y si aparte te gusta el misterio y la investigación Lovecraft tiene mucho de eso mi favorito no sé cuál será tu obra favorita mi favorita es en las montañas de la locura montañas de la locura es una cosa brutal es como la saca de Freezer es como la saca de Freezer de Lovecraft sí aparte lo que tiene bueno es que tiene muchas cosas esa película que vos podés agarrar e implementarlas en otras historias tiene un poquito de The Thing de John Carpenter tiene también la parte de investigación con estos científicos un poquito de acción o sea tiene y el manga por cierto buenísimo el manga cuando yo hice el video el manga apenas tenía unos pocos capítulos pero ahora ya está terminado y te recomiendo que lo veas lo planeo porque no quiero ver esas ilustraciones o sea la ciudad perdida no me hace el relato ya es una cosa tremenda me muero por verla ilustrada no es otra cosa sí es muy el autor este el Woutanave es un super capo porque aparte de que su arte de hecho te voy a pasar a mano a ver yo tengo yo tengo lo que es un artista buenísimo el tipo empezó haciendo obras medio extrañas porque se nota que le gustaba esa banda y después cuando empezó a adaptar a Lovecraft ahí él encontró su gancho ahí encontró opale acá está lo que me gusta y poco a poco fue adaptando lo que podía de Lovecraft y actualmente actualmente está adaptando no sé y terminó con la sombra sobre Eastmout que también es otra historia que me gusta muchísimo el color que cayó del cielo también y viste la película con Nicolas Cage sí me gustó a mí me copó sí es diferente al libro obviamente pero hay muchos elementos bastantes como It por ejemplo que It es básicamente el color que cayó del cielo no crees es algo muy parecido aunque It me gustó menos es decir me gustó menos yo It no leí el libro pero sí vi la miniserie y las películas y y está bien está bien It quiero algún día leer el libro pero tengo que ponerme a ello yo en lo que literatura leí por ejemplo Dune leí los clásicos de Julio Verne algún que otro libro de de así Starship Troopers leí y ahora estoy leyendo bueno intentando leer porque yo soy muy lento leyendo las obras de Brandon Sanderson ok ok sí sí también leí este tercer libro de Harry Potter ok ok aunque tengo todo eso está bien eso está bien qué opinas de la saga de Harry Potter si te viste las películas no sí las películas me lo vi a mí me gustan entiendo que mucha gente hoy en día critica y dice que no son la gran cosa que hasta dudan de por qué tienen éxito pero para mí es bastante obvio de por qué tiene éxito porque tuvo éxito pero estaba un tropo muy atrayente para los jóvenes que era un niño que era el niño elegido que su vida tiene un cambio de 360 grados y se mete en un mundo de fantasía total de magia donde eres un estudiante te presenta una dinámica escolar que es algo con lo que muchos jóvenes pueden empatizar porque también son alumnos pero las clases magia explorar el bosque oscuro luchar contra otros sí es como es como por ejemplo es buenísimo para Star Wars no crees en su momento por allá en los 70 esto mismo el chico joven que es el elegido todo esto es muy atractivo pero es que en Harry Potter es como que dentro de que las películas no lo exploran tanto como me dicen que lo hacen los libros porque yo tampoco los he leído pero las películas exploran mucho el mundo mágico muchísimo más de lo que lo hace Star Wars y Star Wars tiene mucho para hacerlo pero Star Wars tenía otro enfoque George Lucas tenía otras ideas con Star Wars aunque el horror está ahí Harry Potter las películas por lo menos hasta donde yo leí los libros sí que son muy fieles entre las películas y los primeros tres libros pero sí que hay detalles que no adaptan ya porque qué sé yo porque en el libro son cosas medio arbitrarias pero que ayudan a alimentar el lore mientras que la película se ve en la película no puede darse el lujo de agarrar según qué cosas de otros colegios de otras cosas de más de la cultura ¿verdad? y bueno se enfoca en la historia principal cosas que pasan pero yo digo el éxito de Harry Potter está en cómo su mundo es tan atrayente para el lector es la misma razón por la cual obras como Sword Art Online tuvieron exactamente el mismo impacto en los jóvenes sí sí o sea la misma fórmula la misma fórmula es un mundo completamente nuevo y las personas se sienten como que empatizan con los objetivos del personaje o la situación del personaje y quieren vivir ese mundo no importa si quieren ser yenis magos o estar atrapados en un juego donde sí morir en el juego o morir en la vida real pero al menos total total que podria putos no 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 yo nunca me metí ahí tengo que decir que yo nunca me metí ahí porque tengo un amigo que se vio la primera temporada y me dijo está bastante bien no sé qué míratela luego se vio la segunda y me vino casi llorando diciendo qué hice por qué hice esto no fue triste fue triste tengo entendido que Alicization es muy buena y que vale la pena verse el bodrio de segunda temporada solo para verse Alicization dicen que es una historia de ciencia ficción muy buena ok bueno puede ser interesante puede ser interesante no lo sé ojalá porque no sé nunca me o sea lo que tú dices el mundo sí me llamaba mucho la atención pero lo que me decían no sé siempre me echó algo para atrás nada aparte la parte buena luego ya se saltaba un montón de cosas nunca no exploraba el software online los personajes eran un poco ridículos él tenía unos unas qué sé yo power no power unos deus ex máquina exagerados y momentos que no tenían lógica alguna o sea Kirito era como dios casi casi que dios he visto cositas por ahí después de todo bueno bueno a ver quería había otra cosa que me gustaría mucho hablar contigo y es el tema de los del tema de los fanfic que por ejemplo por ejemplo tú no lo trataste en el canal que sería genial que lo hicieras los fanfics de Dragon Ball aparte del de multiverse como por ejemplo el de New Hope por ejemplo por poner un ejemplo lo conoces New Hope si lo conozco no lo leí pero sé que trata de puede ser sí contra ese manga es excelente ese manga es excelente y también el multiverse y esto son muy buenos mangas pero quiero que me des tu percepción de los de los mangas fanfics en general sabes y de todo este mundo por ejemplo también de yo que sé ahorita que hablamos de Harry Potter de Wattpad y de todas estas cosas yo creo que el fanfic es el resultado de una mente creativa que que quiere más más de lo que se le presentó por eso Harry Potter tuvo tantos fanfics en su época porque leía los libros uno miraba las películas y decía quiero más de este mundo quiero porque a todos nos ha pasado todos pensamos en interacciones que podrían haber ocurrido historias que se podrían contar por eso hay gente que disfruta muchísimo los rellenos de Dragon Ball porque en su época era vivir más a esos personajes y mientras más vivas a esos personajes más te gusta porque lo que es la magia de los fanfics de Dragon Ball hasta el juego de Dragon Ball AF es que te permite ver más verlos más a ellos y recordemos el contexto de la aparición de la mayoría de estos fanfics estamos hablando de una época donde Dragon Ball había terminado para siempre y ya no más Dragon Ball se acabó entonces hay gente que no no se tía justo esto y iba aunque claro al ser obviamente algo hecho por fans es la cuna de las atrocidades más grandes que se pueda tener por un lado por un lado tenemos AF y el señor esencias aunque yo estoy un poco de acuerdo con alguna que otra cosa que dice General Tablos después por otro lado tenemos Majin Mortal de Harry Potter y la jodida Mary Sue de Star Trek que su infamia su infamia fue tan grande que creó todo un concepto narrativo que es el Mary Sue o el Gary Stone un personaje perfecto sin ninguna imperfección curioso cuanto menos que los fans sean capaces de crear productos tan omitivamente raros y graciosos pero también son fascinantes a mí me fascina que este mal arte porque te permite ver la mente de una persona que no está preparada para hacer historias como esa persona usa los recursos los pocos recursos que tiene para crear y a mí me parece interesante yo por eso valoro siempre cualquier sí es muy bueno y pueden ser muchos aportes porque por ejemplo decíamos lo que Toriyama es un genio claramente Toriyama es un genio pero todos tenemos claro que hay muchas cosas que se le escapan a veces o por ejemplo que pudieron ser otra cosa entonces ahí llegan muchos fan para rellenar esos huecos entonces lo mismo Lovecraft no crees hay muchos libros del círculo este de amigos de Lovecraft que se crearon solo para rellenar espacios que habían por ejemplo en la llamada de Cthulhu entonces está muy bien está muy bien es algo para nutrir el universo tal cual Lovecraft tuvo la suerte de crear un grupito un círculo que alimentó y eso expandió por mucho eso aparte de inspirar a un montón de personas el mismo King por ejemplo y Stephen King tomó buena nota de qué hacer y qué no hacer y el mismo creó su propio universo de personajes tenemos ahí la torre oscura nunca leí la torre oscura sí leí el primer libro no leí todo pero leí buena parte la historia del pistolero y del niño que me parece fascinante el mundo este que te presentan los personajes tan locos que tienes me dio pena no haber leído todo el libro porque yo soy muy pajero por más que me esté gustando hay un punto que se yo supero las 200 páginas y uff y no lo retomas y ahí queda el libro lo que me pasó con el primer libro de Brandon Sanderson ahí me está mirando el libro ahora tenemos una cruz de miradas muy incómodo en este preciso instante pero lo siento el libro otro día más sin leer a menos que me pase con algún otro manga también que tengo acá tengo el tomo 3 de Innocence que todavía no lo leí y el manga este de Greenblood ¿conoces Greenblood? me suena y me lo han recomendado pero no es un manga de vaquero super bien dibujado ok me compré hace unas semanas el tomo 1 y todavía no lo leí ok se le puede hacer se le puede hacer ya lo leo a ver para terminar con el tema del anime porque dijimos que íbamos a abarcar más cosas quiero saber tú qué opinas de estas cosas como por ejemplo las guerras de fandoms ¿cierto? que va por este lado o sea por la típica la típica de Naruto contra Dragon Ball ¿qué opinas de esas cosas? opino que se maten y se hagan pedazos me encanta aquella guerra porque para mí a diferencia de otros es divertido y es cínicamente y horriblemente genial ver la decadencia humana en su máxima expresión ¿verdad? en este caso en el culto el culto a algo yo no soy tan de estar en contra de estas cosas porque a mí me divierte aunque obviamente está mal está mal que ocurra esto el fanatismo ciego por algo siempre va a ocasionar que no haya criterio y que a su vez el mal arte se imponga pero no sé a mí me divierte mucho ver lo ridículo que pueden llegar a ser algunas de estas personas sí, sí, sí o sea muchos memes salí muchos memes de ahí en serio sí ya sea de los fandoms de anime para ver qué anime es el mejor cuando alguien se ultra ofende porque digas qué sé yo que fúmete al chimis no es la gran cosa uff Dios mío cagaste yoyos no es la gran cosa uff cagaste Dragon Ball es una mierda uff cagaste o sea terrible 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 sí, sí sí, pues ahí está y al fin y al cabo pues están ahí y son fandoms y por lo menos apoyan a sus obras ¿sabes? ahí sí, sí pero a ver quiero que pasemos al tema de videojuegos que al fin y al cabo es el tema central de este canal entonces a ver ahorita me comentabas que estabas con el Zelda ¿con qué otras cosas has estado en estos días? ¿qué juegos te han llamado la atención? o ¿qué descubrimientos has hecho así? bueno descubrimientos el Fear and Hunger sí, sí ahora está en boca de todos lo empecé a jugar es brutal es un juego que te lleva al límite es casi tan injusto como Dark Souls creo que hasta más injusto que Dark Souls me está gustando mucho lo estoy jugando sin el mod que censura cosas por lo que es bastante perturbador la verdad muy muy desagradable en muchas cosas pero me está gustando el juego es muy bueno muy interesante como soy lento leyendo inglés me tengo que tomar mi tiempo para leer cada cosa pero lo leo la historia está muy interesante el trasfondo de su mundo los dioses antiguos tiene un toquecito de Lovecraft pero no tanto como Souls como Souls los nuevos sí como Souls como Versailles sí Hollow Knight Hollow Knight toda hora oscura toda hora oscura que se precie sí sí o sea sabe sabe dar respetos al maestro a donde mires la otra vez discutía con unos compas no pero cómo vas a decir que Lovecraft está en Hollow Knight cómo me dices tú que Lovecraft no está en Hollow Knight si Hollow Knight es Lovecraft Dios mío tiene muchos elementos muy interesantes de Hollow Knight algún día me lo tengo que pasar a mí que se lo dejé a medias por la dificultad hermano de la que te pierdes o sea no Hollow Knight es una en lo que hayas probado te habrás dado cuenta música arte para mí son juegas increíbles pero pero me superó partí del juego y lo tenía que raje quitar me pasó me pasó me pasó o sea en la primera partida que me eché para pasar completar el juego al 100 se me fueron hasta toda la idea 100 horas en hacerlo porque habían unas batallas de las que no pasaba y no eran tan complicadas al fin y al cabo es más que yo soy medio tronco pero si no también pero es que el juego me gustó tanto que dije no lo tengo que completar como sea yo me quedé yo ponía que jugué unas 20 horas sí me falta todavía un poco me quedé aunque hice muchas cosas pero igual sí sí no pero te lo recomiendo aparte aparte del Fear and Hunger que me está pareciendo un juegazo y súper difícil empecé a jugar un juego raro que se llama 13 Sentinelas no sé si conoces 13 Sentinels es un juego muy extraño es como una mezcla entre novela visual y juego de estrategia táctico con robots gigantes agarra un poquito el argumento de la guerra a los mundos es un juego muy otaku por cierto es súper japonés pero agarra un poquito el argumento de la guerra a los mundos y los mezcla con viajes en el tiempo la historia trata de unos chicos de diferentes épocas de la humanidad que de repente se ven involucrados en una invasión extraterrestre a nivel planetario súper rocambolesco y pueden invocar robots gigantes para luchar la historia está siendo extremadamente enrevesada el sistema de combate es raro porque es como cuando entras la historia es una cosa y a la hora de pelear es otra cosa es como que son dos juegos diferentes porque la historia es una novela visual full o sea no sé si conoces las novelas visuales como se ven bueno este tiene un poquito más porque te puedes mover y ir a diferentes lugares pero lo único que puedes hacer es hablar pero cuando empieza a la hora de jugar el combate todo cambia se ve todo como un ambiente tecnológico tipo como un holograma y vos ves a tu robot en una ciudad ¿verdad? y los enemigos son diferentes figuras que representan al enemigo y vos tenés que crear diferentes estrategias para ir combatiendo con cada uno de ellos en un sistema de combate turno por turno estratégico o sea es complejo pero es tremendo y la banda sonora es una locura total o sea no te haces ni la idea de lo impresionante que es la banda sonora de ese juego 13 centinares vale lo tenía anotado a ver que tal tiene tienes músicas de combate que son vertiginosas y es como un tecno no sé cómo decirte es sí es como este juego ninja retro ninja no no retro ninja ese que puede retroceder en el tiempo sí 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 sé cuál es pero ahorita se me escapa algo así pero mucho más tecnológico más sintetizado muy buena banda suena interesante suena interesante aparte de ese juego también estoy jugando aunque solo jugué muy poco al Xenoblade Chronicle es el único que me falta de la saga principal ok sí porque me lo pasé a todos los demás me pasé al Xenoblade 2 el 3 y el X y el Xenoblade también ok ok qué tal qué tal con la saga Final Fantasy me dijiste que no pudiste jugar el 16 pero qué tal con los demás yo jugué Final Fantasy Bar jugué jugué el 1 el 2 el 4 el 6 el 7 el 8 el 9 el 10 el 14 un poco el 15 y eso es un juego jugaste lo interesante jugaste lo interesante sí sí el 3 quiero algún día quiero jugar por ver cómo el sistema de trabajos fue implementado por primera vez pero después el 5 no me interesa mucho y el 12 el 12 creo que es muy bueno sí los últimos del 10 en adelante tienen tienen cositas tienen cositas ah el 13 el 13 también jugué el 13 la primera cuál te pareció y voy a decir algo polémico a ver no me pareció tan malo creo que la gente exageró mucho con el odio del 13 sin duda o sea no tengo idea de dónde salió tanto en serio en serio yo también lo jugué tampoco noté de dónde vino tanto hate de la verdad el sistema de combate es increíble todo ese tema de ir cambiando en tiempo real los diferentes roles de tus personajes para acoplarte a la habilidad del enemigo es súper dinámico y divertido eso está muy muy bien y de pronto fue eso mismo ¿sabes? de pronto fue esa innovación la que no terminó de gustar no sé pero a mí sí me gustó a mí sí me gustó la verdad eso sí puedo admitir que a nivel historia aunque me gusta tiene cosas que no están bien contadas que no se explican correctamente yo creo que el tema de los Lucy y Falsy pudo haberse explicado mejor el villano pudo haber sido en vez de esta encarnación súper maligna de un dios venido a menos sí pudo haber sido bastante más que sí si hubiera dado una forma como que o sea si hubiera tenido la idea que se tenía originalmente de ser como un protector que a su vez es un destructor sin quererlo habría estado interesante pero no por ser malo y creo que Vanilla y Snow le bajan muchos puntos a la historia así como también la protagonista Lightning a mí me gusta Lightning pero un poquito más de carisma le habría caído muy bien ah y obviamente el tema del mapa el tema del mapa es creo yo el mayor pecado sí por ese lado sí lo entendí pero no el juego es sí de resto está bastante bueno sí es bastante disfrutable es bastante disfrutable creo que sí en la vista general de pronto desentona como lo que fue el 12 el 11 incluso el 14 pero sí no fue un mal juego no fue un mal juego para nada para nada más juego y que era otra cosa ah sí hablando de cada Final Fantasy por particular el 1 claramente es el 1 yo lo jugué en celular así como el 2 y el 4 está bien tiene una cosa que me rompe las bolas el 1 y es que los ataques si vos hace que todos tus personajes que atacan a un solo enemigo y le matan a ese enemigo los personajes van a atacar al vacío y eso es lo que me rompió las bolas por todo el juego pero una vez que te acostumbras tengo que calculas cuántos ataques requiere cada enemigo ponele que fue como un intento de crear una dinámica que por suerte quitaron porque la verdad es que un poco cansina de reto es bastante convencional muy clásico el primer juego el segundo tiene o sea la forma de romper el segundo es súper sencillo se parece un poco a Skyrim llegaste a jugar a Skyrim bueno se parece a Skyrim en el sentido de que conforme más usas un arma más sube el nivel entonces si formeas mucho le podes tener súper chetado tus personajes muy rápido ahí es la primera que te implementan un intento de historia pero o sea el 1 también tiene una historia pero era súper sencillo y de hecho que el 1 su historia es de paradojas temporales bastante curioso y el 2 tiene una historia con un emperador y sus miembros de una resistencia muy convencional el 4 sí es muy de adorno pero el 4 es un cambio total la historia es súper interesante con el protagonista que es un caballero negro y tu amigo el tema este del propósito que tienes como caballero y la evolución que tiene el personaje los diferentes personajes que van saliendo los sacrificios que estos hacen está bastante bueno el viaje a la luna o sea tiene muchas cosas muy muy cool ¿cómo se llama la nenita esta? la nenita esta que se queda huérfana por tu culpa y vos tienes que cuidarle y que después ella se queda atrapada en una ballena gigante o sea tiene tiene un montón de detalles la historia que son súper buenos y buenos personajes también después el puto 6 es una obra maestra casi diría que es mi Final Fantasy favorito pero ese es otro creo que hay poco creo que para el 6 tendría que tener un directo aparte un podcast aparte solo para hablar porque es una obra maestra total después obviamente el 7 otra maravilla entramos de lleno el cyberpunk cloud a mi Sefirot cuando yo le conocí por primera vez a Sefirot por la película no 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 fue por la película fue por Kingdom Hearts para que veas por el primer juego de Kingdom Hearts ahí fue la primera vez que yo le vi a Sefirot porque yo de Final Fantasy solo cuando era chico yo solo había jugado el 4 y el 6 me gustaron mucho pero el 7 nunca lo jugué porque en Latinoamérica nunca se jugó mucho RPG en la Play 1 bueno me digo como si vos no fueras en América es que como estoy acostumbrado a hablar con tantos españoles o sea en Paraguay en Paraguay por lo menos si tenías Play 1 jugabas al Tekken al Metal Gear no ya te digo yo que aquí es lo mismo ya te digo yo que aquí es lo mismo y si tenías la Play 2 jugabas al Budokai Tenkachi al God of War exactamente Budokai Tenkachi como War Full ponele que al Star Trek Metal Gear es un bit más claro Metal Gear más Metal Gear más después los estaban estos juegos de pelea aparte del Tekken estaba también ¿cómo se llamaba? Mortal Kombat Mortal Kombat también salió el Net for Speed si no estoy mal el Halo 2 los FIFA los Pro pero histórico no sé si los llegas a jugar yo solo la arena en los Cyber así es como los jugábamos así es como los jugábamos en los Cyber Cyber Full no pero en cambio RPG si bien a mí me gustaba yo era súper fan por ejemplo de Chrono Trigger que para mí cuando yo era muy joven entre Final Fantasy 6 y Chrono Trigger era de los juegos que más me parecían los mejores juegos de la historia entonces yo el Final Fantasy 7 lo jugué por primera vez cuando tenía mi Play 2 y jugué el Kingdom Hearts y le conocí a Sephiroth y a Cloud y me enamoré de esos diseños de personajes y pude conseguir el Final Fantasy y jugar el 7 el 7 el 8 y el 9 el 8 me parece injustamente hateado injustamente odiado es un juegazo sí tiene sus cosas cáncer como eso de absorber habilidades pero la historia es súper bonita y muy interesante y la villana es muy cool la Artemisa con su concepto de comprimir el tiempo a lo 8 le pasa lo mismo que decíamos con el 13 con el 13 aunque tiene más en historia aunque el 8 tiene más en historia sí, sí sí, sí por mucho Squall muy buen protagonista en general el 8 a mí me encantó y el 9 mi juego favorito de Final Fantasy qué increíble mi Final Fantasy favorito es el 9 con razón hasta nuevo el 10 me gustó mucho pero ya me había spoileado al final así que no me impactó tanto la batalla final contra Jet está cool la música es que es algo muy de Final Fantasy la banda sonora siempre siempre maneja un estándar de calidad muy alto y el Kingdom Hearts Final Fantasy 15 yo estaba enterado ya del Final Fantasy 13 Versus y todas esas cosas toda su historia por detrás y me gustó aunque tiene cosas que odié muchísimo y me decepcionó hasta cierta medida con el tiempo aprendí a apreciar el juego por lo que es y no por lo que pudo ser y me gustó aparte tiene uno de los mejores villanos de la franquicia que es Arendt Insomnia Insomnia o como se llama que me parece un villano tremendo y yo creo que ese es un problema que tenemos en todas las comunidades si es que jugamos juzgamos a los juegos por lo que queremos que sean o por lo que pudieron ser en cambio si no se pueden ver lo que el juego fue en este caso por ejemplo es muy bueno es muy bueno tal cual igual para hablar de Final Fantasy si 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 no y que le dices de lo que te iban a poner ahora Resident Evil me encantan todos los juegos menos los que no jugué son los que salieron en 3DS y el este que no el Operation aunque ese tampoco jugué lo que es es Claire como protagonista creo que era Claire no no el que hay en el barco pues ese es Jill no esa es la otra chica mierda si 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 es Claire o no creo que como sean esos juegos siempre se me olvida a ver Resident Evil Revelations si si Revelations eso no lo jugué pero de resto del 1 al 8 y sus remakes ok ok a ver hazme lo mismo que ahorita una evaluación así general si poco a poco bueno a ver si vamos cronológicamente por el que yo jugué primero fue el 4 obviamente pero el 1 el 1 yo lo jugué en un lado también lo que me gustaba del 1 era esa estética onda el resplandor que era toda una mansión que a mi me encantaba era super lento el juego era muy metódico y a mi la primera sección que es toda la parte de la mansión y como va explorando poco a poco como se te van abriendo caminos y vas entendiendo que es lo que pasa porque los fachines de juego es que te hacen leer todas las notas y está interesante si está interesante lo que dice la famosa frase de de la primera nota del tipo que se va convirtiendo en zombie que termina con la carne está empezando a ser bastante sabrosa creo que ponía la nota y más que ese juego te mete los tutoriales en las notas como por ejemplo el de mezclar las hierbas y eso los tutoriales están muy bien implantados si lo de combinar y conseguir los objetos aparte ir empujando las cosas como te das cuenta que ah eso se puede mover porque está en 3D y todo el escenario es una imagen re-referrizada menos justamente lo que necesitan me acuerdo el primer el primer el primer no fue para mi el del zombie fue el del los perros cuando rompen el vidrio en la habitación que cabrón que hijo de puta que cabrón en serio no y que me dices del hunter esa cinemática que te muestra el hunter cazándote el hunter cuando aparece en primera persona llega y se mueve rapidísimo y te mata en serio brutal el primer sin evil era buenísimo esta escena esta escena tipo tenía mucha recuadra en la que aparece la serpiente que es todo tipo harry potter es genial es genial si sí la planta gigante si y hasta el hasta el hasta el hasta el hasta el hasta el 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 cocodrilo gigante la araña la araña también me encanta la araña la araña como enemigo cuando te envenenaban era una puta mierda tremendo el primer juego el primer juego de juegazo y su remake para mí fue la mejor remake de la historia creo que para mí sigue siendo el mejor remake de la historia incluso mejor que el del 4 incluso mejor que el del 2 mejor que el del 4 mejor que el del 2 no no espera bueno sí considero que el remake del 1 es mejor del 2 pero por una razón en específica que llegaremos cuando hablemos del 2 que será ahora el recién nivel del 2 yo recuerdo que lo jugué fue mi primera toma de contacto real porque lo jugué en Nintendo 64 el 2 y yo jugué sin contexto ese juego después después jugué en la play 2 el 4 y ahí ya entendí bien lo que era recién nivel pero yo recuerdo haber jugado primero el 2 y no haber entendido nada el 2 me parece uno de los mejores juegos de por sí es uno de los mejores juegos de la historia es un juego que tanto Leon como Claire son personajes aunque bastante las versiones originales bastante simples la ambientación si me gustaba mucho ese toque que tenía el primer juego de primero la mansión y luego el laboratorio el segundo con la ciudad Rancón City ir investigando más el lore de los stars el tema del doctor el científico ah mierda ¿cómo se llamaba? el científico lo busco lo busco porque porque no lo recuerdo ahora no me acuerdo su nombre eso que en el juego dicen mucho su nombre sí pero sí era el padre de la niñita la primera parte de la estación de policía eso en cuanto a mi estación es una joya también es una joya los jefes tremendos cada pelea contra el virus como va montando y se va volviendo una cosa cada vez más horrible sí sí mira lo que van a encontrar Virkin ajá el doctor Virkin ahí está su historia está re buena su enemistad con ajá que lo intentaron matar que el virus o sea es brutal es un muy buen antagonista después bueno sí es muy bueno después la aparición de de Ada Ada es un personaje mítico por Dios por Dios sí un personaje mítico y aparece por primera vez ahí la dinámica que hay entre Leon y Claire que una cosa que vos hagas en tu partida con Leon pueda afectar la partida de Claire y viceversa eso me parecía se le daba una rejugalidad tremenda o sea no sé el 2 me parece a mi mejor o sea uno de los mejores juegos de la serie y uno de los mejores juegos de la historia es tremendo el 3 ¿qué te pareció? el 3 fue para mí un cambio en una dinámica que era la acción el 3 tenía mucha acción el tema de crear tus balas te permitía o sea te habría un ¿cómo se dice? un marco de posibilidades más grande también agregaba la mecánica hasta de esquivar y la apuntaba rápido o sea era un juego que era más ágil y la historia también es mucho más frenético Emesis te ponía full te hacía moverte de aquí para allá recuerdo que TJ también tenía decisiones o podías decidir cosas eso era bastante que nunca más apareció dentro de Resident Evil creo yo ese fue el único Resident Evil que encajó esa mecánica tan curiosa sí, pensándolo bien no eso no se ha vuelto a tener ni siquiera los nuevos que son más experimentales dentro de todo sí, siquiera los nuevos ¿cómo se llama? la Kill como protagonista ahora con una nueva faceta está súper cool yo creo que mira Carlos Oliveira pero mira que todo el mundo dice que el Nemesis no es tan no es la gran cosa en comparación a lo que era Mr. X por ejemplo pero yo creo que es por la misma no, pero eso es en la remake ah, pues no en el original era una cosa porque en el original el Mr. X es muy aparece un rato y ya está pero en el original no, es una cosa de Nemesis es insufrible una locura total locura total sí, sí y eso que tenías la jugabilidad porque Leon y Claire no pueden hacer voltetas no pueden hacer esas cosas en cambio en el 3 en el 2 no se podían hacer esas cosas y por eso ajá y ahora sí el Nemesis sigue siendo más difícil teniendo las posibilidades de crear balas de esquivarlo ajá y podías coger combatir con él y conseguías armas más útiles y la historia con el ¿cómo se llama el tipo este del ruso? el ruso que era el malo del tercer juego porque Carlos Carlos estaba con el ruso este que era el malo estaba muy cool a mí el 3 siempre me pareció el mejor de la trilogía clásica ¿en serio? pero para divertirse para divertirse digo porque su modo mercenario será buenísimo y el juego era muy creo que era el juego con más responsabilidad de todos porque era súper entretenido enfrentarle al Nemesis pero en cambio si hablamos de calidad-calidad el 2 es el mejor el Gicker como enemigo en el 2 tremendo y la variedad de enemigos que hay en ese juego en general o sea los estos los voladores son cánceres por Dios Dios mío me cago que te atacan y voy apenas para apuntarles los zombies siempre o sea las peleas contra el científico brutal el 4 después el antes del 4 no sé si hablaré los Remei del 2 y del 3 a ver el Remei del 2 creo que fue el juego que revitalizó Capcom porque Capcom estuvo muy dormido tipo vivía de puro Monster Hunter y nada más y después el Remei de Resident Evil 2 y es como que la franquicia revivió para siempre de una manera es un renacimiento de verdad que es un renacimiento hizo que los zombies casi que dieran miedo de verdad porque eran peligrosísimos pero súper peligrosos súper fuertes las balas se te acababan súper rápido vos perdías si si la munición o sea creo que el 2 el Resident Evil 2 me parece uno de los mejores Survivor Horrors de la historia aunque me parezca a mi el Resident Evil es un mejor juego Remake el Resident Evil 1 Remake la razón por la cual el 1 Remake me parece mejor es porque el 1 Remake aparte de agregar todo lo que tenía el original del 1 agrega muchas cosas mientras que el Remake del 2 por más que sea un juegazo quita algún que otro elemento del original que bueno que mi opinión dio pena dio pena que no eso es lo que tiene el 1 que por ejemplo perfecciona cosas como el estilo gráfico como esas cosas con la jugabilidad dentro de todo el 2 si lo que tú dices cercena ciertas partes del juego que dices pero si ya las tenías para que las quitabas o sea tal cual pero bueno puedo entender bueno no sé si puedo entender o no pero está bien sigue siendo un absoluto juegazo el Resident Evil el 2 Remake y creo que es uno de los juegos más importantes de esta generación sin duda o la de la generación anterior si es de la generación anterior la B4 si si la anterior es uno de los juegos más importantes de la generación anterior el cual es obviamente mil veces superior a Resident Evil 3 Remake que a mi me pareció eso un poquito una vergüenza me gustó pero creo que acortaron y quitaron demasiado del original y al Nemesis lo convirtieron en un bueno en un bicho que sale unas dos o tres veces y no tiene ni en pedo la presencia y la imponencia que tenía en el original lo convirtieron en Mr. X y todavía peor dentro de todo peor peor que Mr. X tal cual ahora si creo que podemos ir vale que te vale si hubo Resident Evil 4 yo empecé con el Resident Evil 4 tengo que decir no yo también yo también empecé con el Resident Evil 4 es una locura es una locura o sea desde Leon nomás desde Leon que para mi top best protagonista de Resident Evil nada una locura una locura de ese Leon Leon cambia mucho como personaje pasa a ser alguien más más sobrado más cool más carismático pero serio tiene un toque serio edgy típico de la época tiene ese arquetipo de personaje y aparte el juego ocurría en España con el típico era buenísimo las voces las voces que sonaban para que cosas menos españolas en España chafísimas en serio pero pero mítico le daba un encanto tenía un encanto muy bueno me pende que no pusieran que se yo como alternativa poder cambiar las voces a las originales en el nuevo no 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 se puede esas voces eran súper míticas después la historia era ahora sí mucho más concisa y más narrativa o sea tenía más cinemáticas que te explicaban me dio pena que se saltearan la destrucción de Umbrella yo consideré como una tradición por si no te iban construyendo todo en el 2 y en el 3 de que es hora de acabar con Umbrella y bueno te lo cuentan todas en una cinemática del principio de Resident Evil 4 pero no importa como juego es excelente tiene cambia la cámara y con eso hace un cambio en la industria de los videojuegos pero de una manera increíble es una revolución total lo cambia todo lo cambia todo hay la tercera famosa tercera barra segunda persona o cámara en el hombro aparte tenía un sistema cuerpo a cuerpo que se daba cuando le daban muchos tiros en la pierna los zombies como que trataban los suplexes muy bueno las plagas muy bonito es muy bonito ese sistema era buenísimo pero tenía cosas muy icónicas como el doctor salvador los jefas el ogro después el perrito que puede salvar si si y los voces tenía cosas muy ridículas si tenía cosas muy ridículas también como Ramón Salazar cada diálogo de ese personaje en el juego original era para quedarse muy bizarro diferente de los otros porque bueno ni siquiera porque Sadler las interacciones con Sadler eran también muy graciosas muy graciosas de verdad si Sadler era muy raro si era como el villano de James Bond en serio pero con salud si con con ese gracias gracias pero con carisma era como villano de James Bond pero cultista si en alguna forma del famoso bubonero el castillo en el Resident Evil original gigantesco y super revesado si con cosas loquísimas como la estatua de Ramón también y de Salazar que se empieza a correr que eso es un que salió primero David My Cry 1 o el Resident Evil 4 esa escena de la estatua es un reciclado de una escena del David My Cry cierto total pero no está muy bien está muy bien a mi me encantó ese juego fue mi primera toma de contacto real y poco después jugué la versión de Wii cuando salió y fue brutal la versión de Wii tenía lo bueno de la versión de Wii es que cuando apuntabas podías mover la cámara con tu mando de Wii y fue esa era toda una experiencia increíble era como jugar el remake era como jugar el remake 10 años antes o sea podías el mando de Wii apuntabas y Leon apuntaba como va a apuntar entonces claro la inversión era más grande y yo recuerdo que nos juntábamos con amigos y poníamos a jugar en dificultad ultramáxima ahí en el pueblito llenando los bichos y tratábamos de sobrevivir épico lo único que tiene el juego yo creo es Ashley en serio que pesada es que pesada en serio útil quien diría que uno de los tropos que más se odió en los videojuegos que era la misión de escolta iba a abarcar casi el 50% del jodio en los juegos es normal que bueno si tienes que escoltar a alguien que no le hagan daño pero es una misión es una sección en cambio en el Resident Evil 4 es todo el puto juego o sea bastante estresante era de jodearse por eso en el remake eso iba el remake que te pareció el remake el remake me pareció increíble yo siempre decía que el Resident Evil 4 me pareció un juego perfecto que no necesitaba remake pero luego llegó el remake es un arte es un arte de mis cosas favoritas del remake Luis Sierra que personaje en serio como le mejoraron le mejoraron muchísimo y con muy poco en realidad con pocas cinemáticas carisma diálogos una locura una locura el sistema el de apuntado el de poder caminar mientras apuntas los parries los parries que son súper loca pero me encantan le agrega un dinamismo tremendo al combate ahora como el mapa funciona como este escenario abierto bien interconectado está muy bueno me pareció una remake que casi no elimina nada creo que lo único que elimina es la pelea contra el jefe este que te acuerdas esa sección que eran áreas que podían caerse te acuerdas no ese no está el remake lo tengo claro la sala de los rayos láser te acuerdas que Leon se ponía de árbol tertas no, no está no, no, tampoco eso era una referencia y lo mismo y lo mismo con la persecución de la estatua de Ramón ese segmento lo reemplazaron sí, sí pero eso lo reemplazaron sí, lo reemplazaron con el que simplemente escupa fuego nomás sí está como una referencia sí, claro y para mí es más interesante ese segmento a mí me da mucha atención sí es muy bueno sí, qué puta aparte que yo no sé vos pero yo las remakes las juego a todos en la dificultad más alta posible y más si es un Resident Evil pero ultra, ultra sí, sí y claro yo es que hay juegos como estos de Resident Evil que son cortitos que si yo juego en dificultad normal me los paso en dos días entonces yo agarro y por lo menos para que me dure no pongan la dificultad más alta que se pueda un Dead Space por ejemplo sí siempre, siempre dificultad máxima si no te ganan todo en tres días entonces el 4 te encantó ¿no? lo de Ashley también ay, Ashley Ashley dame Ashley dame Ashley qué reconstrucción de personaje de una manera increíble no puedes parar te ayuda con las cositas no sé qué la pelea contra las armaduras que si te ayuda va soltando uno que otro diálogo que está bien o sea se siente bien tenerla ahí está muy bien a mí me copo muy buen personaje y en general fue excelente la pelea final va mil veces mejor que en la original porque en la original sí, sí, sí era muchísimo más difícil enfrentar a el alcalde del pueblo sí, sí esa era muchísimo más difícil que la original no sé cómo se llama eso era brutal y por cierto que la reme también tuvo tremendo su combate en general un latito tocaron el timbre claro, claro sí, sí, sí tú también dame un segundo hola yo volví ya estoy ¿ya vas? hola ¿es el martillo? ¡el real! ya estoy ¿qué carajos fue eso? no, y esta opción de discord que te permite poner soneditos como no sé este por ejemplo no, a mi novia de 5 años está loco está loco ¿y tú tienes nitro? sí, tengo nitro para yo una vez por euro tipo porque sí y ya automáticamente se me paga y me da paja de pagar entonces ¿sí? te quería decir que no me queda tanto tiempo así que podemos seguir tipo por unos 20 minutos más y después tengo que hacer otra cosa igual llamamos también para las 2 horas entonces sí lo mejor es que ya vayamos cerrando igual siento que no sé a mi canal me gustaría no solo en la segunda parte sino fuera de cámara me gustó mucho me gustó mucho la charla se va aprendiendo mucho voy a comprarme una webcam tengo que comprarme eso sí, sí para que la segunda parte sea así con cámaras y todo sí, sí vale, vale pero bueno vamos a retomar y a rushar un poquito si quieres lo de Resident Evil lo dejamos para para completarlo después quedamos ahí en el 4 sí, sí en la próxima sí, sí, sí quedamos en el 4 remake y concluimos es Dios con que es buenísimo creo que es junto al Resident Evil 2 porque en el 3 mucha gente quedó en miedo de que uff, el 3 fue bastante malo el 3 fue muy decepcionante y cortaron muchísimo la gente obviamente pensó que iba a ser bodrio pero no agarran en serio es que tiene que juegazo el Resident Evil tiene la mala suerte de haber salido el mismo año que Zelda si no yo le daba el goti pero sin duda sin duda tal cual de hecho Elden Ring tuvo suerte carajo Elden Ring tuvo suerte de que Zelda se retrasara para este año porque si no no competía con software se quedaba sin su goti sí, sí, sí a ver pero dime aunque en el próximo podcast podemos profundizar en Zelda pero bueno quiero que para terminar hablemos un poquito del tema de YouTube sabes porque quiero ver como me gustaría saber como como ha impactado YouTube en tu vida en general sabes en tu manera de por ejemplo desempeñarte en tu labor que es el estudiar cine o como en tu misma persona como ves que ha influido eso si ves que ha influido claro la verdad que la verdad que influyó un poco por ejemplo gracias a YouTube empecé a ganar cierta plata que mi papá en principio no creía que ese de YouTube iba a servir para algo y ahora gracias a que gano dinero él empezó a a respetar más eso porque te digo en mi mejor mes llegué a cobrar 900 dólares o sea casi 1000 dólares que locura que locura y mira que eso ahorita que parte ok son 900 dólares una parte gracias al video del torneo de poder con razón con razón es que monetiza muy bien y mira que ahorita que decías lo de los españoles para un español 900 dólares 1000 dólares no deja de ser dinero no deja de ser poco sabes ajá en cambio para nosotros con nuestra inflación latinoamericana es una fortuna es una fortuna aparte no yo soy de Colombia no soy de México es cierto Colombia Colombia acá en Paraguay no sé cuánto sería con respecto al dólar pero acá en Paraguay por cierto estamos bien equilibrados pero aún así 900 dólares es mucho dinero creo que son 5 millones de guaraníes y tengo bien guardado esa plata me imagino yo aquí ingresando yo que te digo 200 dólares en un mes que es un mes normal ya es más de un salario mínimo entonces es más de un millón de pesos entonces está muy bien y para lo que decías para los españoles es muy poco entonces para los españoles es poquito pero para mí yo estoy en la gloria ahora mismo por suerte cobro igual esos 900 dólares fue algo anecdótico no sé si va a repetirse yo normalmente se lo cobro entre 300 350 dólares al mes pero que está muy bien lo que yo cobro y eso que yo trabajo con el salario y yo gano más del salario mínimo así que siempre es muy jugoso para mí aunque ahora estoy un poco en la mierda porque me fui te comenté que viajé a Argentina ¿qué tal es tú eso? ¿qué tal es tú eso? gasté mucha plata muy lindo visité unos cuantos amigos visité el museo de ciencias naturales que habían huesos de dinosaurio me sentí como en Jurassic Park fue increíble muy bueno también en el jardín japonés que es muy cool que ganas pero sí te quedaste en la ruina te quedaste en la ruina retomándolo de YouTube sí me queda bien igual retomándolo de YouTube eso por el lado de mis familiares por mi lado de mis amigos ninguno ve mis videos pero todos y siempre suelen bromear o preguntarme cómo me va con mi canal y eso en mi trabajo sí afectó porque mi jefe me permite tomar mi tiempo para trabajar en mis videos bueno en mis guiones de mis videos me permite un tiempito ahí para que le meta él tampoco ve pero siempre me pregunta cómo va nuestro proyecto muy bien y me ha pasado ya más de una vez que me reconocieron por la voz sí por la voz y qué tal y qué tal sí me reconocieron porque en un colectivo estaba con un amigo hablando del Starfield de Bethesda qué puta yo quería hablar con vos del tema de las compras de Bethesda ay bueno no de Bethesda pero de Activision bueno sí bueno sí lo dejamos para el siguiente directo podemos organizarlo sí para la brevedad crees que ah sí cierto estaba hablando de Starfield y me puse a decir por qué no me inspiraba mucha confianza esto fue antes de ver el último trailer que sacaron que está un poquito mejor y un sujeto en el colectivo un pibe parecía joven pero era alto se me acercó y preguntó ¿qué es eso? bonfire table me sorprendió y me ha saludado todo eso eso fue en el colectivo y en un evento anime cuando me tomé foto con un cosplayer de Yusuke yo le dije a él que tremendo cosplay muy bueno y me dijo gracias bonfire table de una de una me pilló por mi voz y eso fue cosas que me pasaron gracias a mi canal ahora estoy muy con el proyecto ahora estoy con el tema de Naruto parece que Naruto van a estar vendiendo tanto como Dragon Ball junto a Naruto Bodrio no sirve ni para nada ni para monetizar no aguantas nada pero ya empecé el proyecto y no pienso dejarlo a medias probablemente ahora que termine el siguiente video que va a ser la invasión a Konoha intercale con un video ya sea de la parte 2 de Multiverse que no se que tal irá o de Kakumei o quizás New Hope Kakumei por lo que estoy viendo está monetizando mucho está monetizando mucho y el New Hope de pronto ya ha perdido pero igual te puede ir muy bien te puede ir muy bien no lo que terminó fue el primer arco que para mi fue lo mejor que fue Krillin contra Cell Dios o sea 10 de 10 ese arco y ya ahorita viene lo siguiente que es las repercusiones reviven a Gohan no se que las líneas del tiempo no me está gustando tanto como me gustó el arco de Krillin la verdad pero estoy seguro que te va a gustar entonces si hago un video solo desgardo ya estoy ya después de esperar lo demás a ver que tal pero si con eso ya tienes y Kakumei creo que ni terminó el primer arco ahí va pero está muy bien pero está muy bien ah bueno entonces ya sabes ya que se viene después del que voy a sacar ahora con ganitas se viene a New Hope ajá a tope entonces entonces yo te voy a dar con eso puto Naruto yo de Naruto esperaba más sinceramente yo creí que iba a explotar pero nada si Boruto es una mancha que está muy presente una mancha que afectó mucho yo de Naruto aparte a mí me hacía ilusión porque yo Naruto como te dije hace rato yo solo sé hasta Sasori no no sé qué ocurre después a ver si se aparece Pain si el de Tobi y Obito que eso o sea es cuando pasó eso ya te sigo yo que fue el primer de entrar todo el mundo habló de eso cuando se reveló la identidad de Tobi no había rincón en internet donde no se spoilease la identidad de Tobi a mí también me pasó que lo que te dije la otra vez yo que en los exámenes Chunin todo esto terminé esa saga así y después me perdí pero con lo de Pain y todo esto o sea con el hype que había con Obito que si que si este el el papá de Naruto y Kakashi eh mi minato con todo ese rollo me reconecté mucho me reconecté mucho y de eso si sé pero pero también estoy en las mismas o sea no no tengo muy claro no tengo muy claro y con tus videos me voy a enterar con tus videos me voy a enterar a ver si me lo termino de ver o que si yo ahora decidí dividir los exámenes Chunin en dos partes más que nada porque viajaba a Argentina y quería tener un video ahí en el canal no dejarlo muerto durante tanto tiempo y ahora estoy esforzándome para terminar este lo más rápido que puedo ya no me falta mucho ya estoy en la pelea entre Orochimaru y Sarutobi así que es cuestión de meterle full charge y editarlo más rápido creo que lo puedo tener listo para no sé el próximo sábado está bien está pronto está pronto sí está prontito está prontito la gente ya no va a tardar mucho más como una última pregunta antes de cerrar tú como seguidor de anime y manga a ti te gustaría escribir tu propio manga ¿no es cierto? ¿y cómo lo harías? si te lo has puesto a pensar alguna vez ¿de qué sería? bueno te puedo hacer una propia historia que tengo planeada mi historia trata de lo que yo pensé es una historia ambientada en el mundo real en la época actual que trata de una chica una ex luchadora que se se dedicaba al combate en su juventud era una luchadora de artes marciales muy famosa pero que se perdió mucho en las drogas y tipo se fue a la puta a su carrera por culpa de eso ¿verdad? y de paso también se alejó de todas las personas con las que ella había tenido una relación sin saber que estaba embarazada entonces cuando cuando se entera que está embarazada trata de de tener una de alejarse de las drogas por ella misma y tener una buena vida ¿verdad? entonces pasa el tiempo y digamos que pasan cosas que ya tiene ya su hija ¿verdad? tiene dos años recién ella es una madre soltera que le cuida ¿verdad? o sea mi idea es que es una persona robusta grande una ponerle con una milf de casi dos metros una dominatrix que vos vea y diga ojito esta mina casi casi pero que ella pero que haya generado una personalidad totalmente diferente a la que tenía antes que sea más retaída y muy tímida de hecho o sea muy tímida y que por diversas razones que todavía no tengo claras digamos que se mete con la mafia se mete en un problema fuerte con la mafia y uno de los mafiosos con los que tenía problemas le reconoce a ella porque ella cuando era joven fue muy famosa y luchó en muchas peleas que que es de las famosas apuestas que se hacen ¿verdad? y le dicen digamos que ella se mete en un problema los mafiosos pierden mucho dinero le fichan a ella y le dicen mira si no querés que te matemos ahora vas a trabajar para nosotros como luchadora y lo obligan a meterse en un en un círculo de combate clandestino y ahí empieza todo lo que dice el prólogo ok 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 esta era tratar de ella retomando las artes marciales lamentándose por el error que cometió que lo llevó a esta situación y a su vez tratando de ser una madre para su hija y metiéndose en el mundillo pues suena muy bien pues suena muy bien la verdad y ese es el concepto que tengo o sea todavía me falta desarrollar más cosas quiero agregar más personajes introductorios para que que la introducción esté más tenga una base más profunda para la protagonista dime y que su motivo y eso eso básicamente es la historia eso básicamente es la historia y las dinámicas de las peleas vale que sea onda realista no tan exagerado como en Baki o en otros otras obras porque yo soy yo soy profesor de temas o bueno lo era yo soy cinturón negro tercer dan de taekwondo dentro de poco voy a rendir para cuarto dan antes se enseñaba ahora ya no eso está súper cool y por eso quiero hacer un manga de peleas tocar un poco el tema callejero también y clandestino para que sea bien sangriento y tenga esencia como diría el general de taekwondo casi a nadie le dije yo este concepto me encanta la verdad mientras me lo decías me iba imaginando como voy a hacer las ilustraciones y puede quedar muy bien puede quedar muy bien una estética no cyberpunk pero claro aquí en latinoamérica si tenemos esas cosas de calles super densas de edificios de casas o sea algo tipo una favela de brasil por decir algo más o menos hay mucho varios acá para que pueden servir como inspiración para irse tan lejos así sí entonces y para la protagonista yo quería que sea que tenga una figura de milf que se veía un waifu milf pero también que tenga un diseño triste o sea que refleja un poco esa tristeza un personaje como que se resignó lo tenía todo y lo perdió todo y solo le queda una cosa que es su hijo y que vive lo que puede trabajando en un localcito atendiendo comida que la gente le mira raro por lo alta que es que ella es medio torpe y haber desarrollado también quiero que ella desarrolle también a Gorafone si si tienes ya claro hacia dónde va la historia o la estás empezando desde el inicio no 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 hasta ahora solo tengo lo que viene siendo la introducción y me falta el tema de las peleas quiero que sean realistas pero quiero también que como que los luchadores también estén en una situación parecida a ella cada luchador tiene su historia de cómo llegó a este horrible lugar y cómo tiene que llevar su vida al límite en estas peleas no todas van a ser a muerte porque no quiero que sea tan brutal y tan exagerado pero si cada pelea va a importar de verdad un poquito como en T-Boxer no sé si viste T-Boxer ok está muy bien está muy bien tiene mucho potencial porque claro si te centras en las peleas está muy bien eso tiene la carga narrativa eso es lo que tiene el impacto pero también la parte de lo que decíamos ahorita del slice of life en Dragon Ball de verla ella conviviendo de verla ella en su puesto de trabajo o sea tiene mucho potencial tiene mucho potencial si lo sabes hacer por ejemplo lo que quería jugar mucho es la dinámica entre se sabe quién es el papá del pibe el papá obviamente no se hace cargo pero incluirle a ese personaje que poco a poco se vaya involucrando más en la historia o sea tipo que el tipo se haya reformado y quiera recuperarle a su hija y alejarle de su mamá por todo lo que era su historia y le empiece a investigar que aparte de pelear por su vida en el ring tiene que pelear por su hija con su papá que su papá le puede dar una mejor vida a su hija pero ella les quiere a su hija les quiere con ella tengo planeado muchas cosas que es un dramón mi historia va a ser un drama nivel ultra ultra grande pero necesito ponerme a full a escribir bien cada cosa y desarrollar lo que viene de toda esta premisa y bueno esa sería mi idea para un manga creo que tiene potencial y puede ser super de esos que te tiene al borde y con mucha personalidad porque el tropo de la mamá soltera es super latino el tropo del papá que nos responde es super latino o sea tiene mucho potencial mucho potencial creeme genial esa sería mi idea bueno ya pasamos las dos horas entonces ya ahora si como lo ultimo lo ultimo lo ultimo y es algo que siempre le pido a los invitados yo todo el tiempo te estoy haciendo preguntas sobre esto sobre aquello me gustaría saber si tienes alguna pregunta sobre mi algo que te gustaría saber sobre el canal sobre lo que sea ya como para terminar si te voy a preguntar algo es porque sos o sea que te hizo ser tan fan de Call of Duty o sea a mi me gusta Call of Duty y eso pero nunca fui o sea quizás no me llegó como te lo llevaba a vos pero yo jugué en Modern Warfare en su época y estaba estuvo bueno pero me fanaticé por Call of Duty a vos que es lo que más fan me hizo de Call of Duty que ah pues mira por este lado que íbamos del tropo de las cosas latinas cierto pues cuando yo era más pequeño cuando yo tenía por ahí 5 años que fue cuando me introduje en esa saga pues mi papá no era el más presente del mundo y mi mamá estaba ocupada trabajando entonces a mi lo que me quedaba era eso era una computadora jugando todo el día Call of Duty Modern Warfare 2 no sé si lo probaste este en el que está la misión esta del aeropuerto en la que tirotean civiles yo jugué la trilogía el Modern Warfare 4 si no perdón si si el 4 el Modern Warfare 2 entonces al 2 me inicié pero mucho pero cuando yo te diga mucho es muchísimo y le cogí muchísimo cariño a ese juego y ya después pues si obviamente fui consiguiendo más juegos que si el Resident que si el Doom que si el Halo pero no sé no sé siempre tuve un cariño muy especial a Call of Duty y luego ya cuando me metí en el mundo de YouTube en YouTube Gaming por lo menos Call of Duty era el dominador Call of Duty era el dominador y veía yo gente y decía yo quiero hacer algo así entonces ahorita por eso estoy con eso ya ahorita de pronto no estoy en esa etapa tan fanático o sea créeme que hay muchas cosas que me gustan más ahorita que el Call of Duty que por ejemplo el anime por ejemplo My Hero Academia estoy muy fan muy fan de My Hero Academia y esas cosas o por ejemplo el mismo Minecraft es un juego que me gusta más que Call of Duty pero ya le tengo como ese cariño ya el canal lo establecí alrededor de eso entonces no sé va desde muy pequeño va muy en mí va muy en mí entiendo que no es la gran maravilla de juego aunque hay uno que otro que sí son de muy buena calidad es como Dragon Ball entiendo que no es lo mejor pero es lo que más me gusta es lo que más me gusta yo debería a ver yo jugué la trilogía la trilogía famosa de Modern Warfare me gustaría jugar más la verdad porque a mí me gustó mucho la historia del show el protagonista todo el tema este de lo icónico que era en el 2 era que terminaba con la expedición del general tremenda escena o sea después en el 3 cuando cae la torre Eiffel Super Michael Bay Super Michael Bay super mágico y exagerado pero era era muy genial sí 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 Super Michael Bay el 3 de hecho tiene muchas cosas muy brutales sí 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 está bien hecho está bien hecho sí es juegazo y tengo que jugar quiero jugar los Black Ops quiero jugar el Ghost que yo recuerdo yo recuerdo que cuando salió el Ghost fue súper odiado ¿eh? muy odiado ese y otro que otro que la gente odió pues Infinity War puede ser que crean el espacio sí creo que su trailer es de los trailers con más dislikes en YouTube llegó a ser con más dislikes en su momento 2016 hablamos no pero creo que eso es puro lo que decíamos del Final Fantasy 3 lo que decíamos del Final Fantasy 13 del 6 digo del 8 sí sí juegos súper infravalorados súper infravalorados tremendo entonces pero bueno creo que esa era mi única pregunta por ahora dime ¿qué te pareció estar aquí? ¿qué te pareció la experiencia del podcast? ¿te sentiste a gusto? ¿te gustó? me gustó muchísimo me la pasé súper bien hablando creo que nos quedamos con un montón de temas sin tratar el tema de Activision y Activision Blizzard y Microsoft principalmente creo que es el que más tenía ganas y el que más me olvidé de hablar aparte quería hablar de otras sagas quería hacer yo quería saber tu opinión de otros mangas One Punch Man cosas así creo que todavía nos queda mucho por hablar y que quizás esto no va a ser ni la primera ni la segunda ojalá 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 porque estoy seguro que a la gente le va a gustar esto estoy segurísimo o sea si se lo gozan la mitad de lo que nosotros nos lo gozamos aquí va a dar para rato va a dar para rato ajá sí sí pero bueno compa te dejo a ti despedir el episodio en serio muchísimas gracias por haber venido en serio muchísimas gracias por la energía por el tiempo por todo y nada te dejo que tú lo despidas te dejo que tú lo despidas vale bueno gente muchísimas gracias por haber escuchado y nos veremos en la próxima adiós adiós ¡Gracias!